Bar de Copa Y dale Bar de Copa Y dale Bar de Copa Bueno, listo, arrancamos, por fin, por fin, por fin, muy bien Abrimos el bar, Juancito, por fin Finalmente ¿Cuánto tiempo pasó? Y dijimos, che, ¿por qué? ¿Cuándo fue? ¿Y te acordás? 18 de diciembre, estábamos los dos en Looseil Es verdad Acabamos de levantar la copa y mirábamos el horizonte y vos me decías Che, Juan, abrimos un bar Y yo, ¿qué te dije? Y pero acá no se puede tomar alcohol, me dicen Claro, en Qatar no era negocio abrir un bar, entonces, ¿qué dijimos? Y lo abrimos en Buenos Aires Pero acá mucha traba, impositiva, al emprendedor le ponen muchas trabas, viejo La verdad que yo siempre tuve el sueño de abrir un bar, pero no pensé que era tanto quilombo Es tanto quilombo que mirá, agua vendemos acá Agua Yo estaba esperando un Fernet y lo primero que me sirvieron es agua en el bar No, no, pasa que acá todos somos conductores responsables Está bien, está bien, estamos en auto Pero, ojo, acá abajo hay un Ferneturi, ¿eh? Ferneturi, un chintoniquero, si piden, ahí Pero perdón, ¿esto es gracias a Montiel, entonces, podemos decir? Esto es gracias a Montiel, sí Tuvo que ver, tuvo que ver Bueno, y ya que empiezan a hablar, yo quiero presentar Bueno, estamos solos Este bar está lleno de socios, ¿no? Sí, somos bastantes Y hoy vinieron cuatro socios, los queremos presentar Que les agradecemos porque son los que pusieron Sí, porque claro, en un momento dijimos, che, pará, solo no podemos Acá alguien necesita ponerse la billulla Ya lo dijo Darín, lo que faltan son inversionistas ¿No? Hay alguno que lo puso todavía igual, ¿eh? Después tenemos que hablar No, no, no ¿No quemé? Sí No, no quiero, no voy a dar nombres No voy a dar nombres No voy a dar nombres, claro No voy a dar nombres Pero bueno, quiero empezar por uno Que es justo de casualidad, mirá Hablando de que no puso plata Eric, bienvenido a Bar de Copas ¿Qué tal, chicos? Hermoso, los he escuchado, parecían los Coriotos Los hermanos Pimpinela Bueno, un placer, la verdad, estar acá Creo que voy a representar al club más grande de la galaxia Nos dimos cuenta, ¿eh? ¿Lo del Real Madrid vas a hablar? No, pará, porque están todos vestidos como para salir a bailar para un boliche Yo vine... Eric, te quiero felicitar, ¿eh? Te quiero felicitar, finalmente tenés técnico Estábamos esperando Al fin, bueno, gracias Tenés técnico Siendo vecino Igual no sos el único que se vino como futbolista Meli se vino como hincha de ferro Sí O sea que ya son varios Pero me gusta el look Me gusta el look ¿Podés pararte y encontrar el look completo? Porque a mí me gusta La fantasía del Zoom, ¿no? Me destruye el short Mirá, el short Levantá el shortcito a ver si se ve A ver si se puede Tenés que tener ¿Querés que tenga caballito? Si voy de boca y boca no puedo, viste Tienen que ser algo Mirá, AFA O de un club de ascenso Si puedo o no, válido para el señor Osvaldo Y otra casaca Porque si no sos un perro en el fútbol Está esa es la teoría Yo te digo que si muestras las piernas a Melina Bueno, ahí te das cuenta de la diferencia ¿Qué querés que te diga? Bueno, vamos cerrando Muchas gracias a la gente por venir Vamos a pasar a otro socio Vamos a pasar a otro socio Nadie escuchó nada Fede, querido Bienvenido Un placer estar acá en el bar de copas Yo, más que nada Bueno, mi nombre es Federico Fede Rubi Quería hacer directamente una pregunta a Eric Porque ya nos estamos mirando mal desde el principio Charra De arrancar tenso Pero no Preguntale si hace frío ahí abajo en la tabla Acá Ah, bueno, 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 bueno Tranquilo Porque miro para abajo y no lo veo, eh En la tabla Por ahí hace frío Muchachos, de verdad Acá hay olor a incendio, sí Porque ustedes quemaron algo Lo que hay es olor a Blen Porque esto lo haríamos recién No había ni Por favor, anima El tupo a Blen que hay acá La gente se tiene que enterar, ¿no? Porque si en cualquier momento uno cae palmado Es el olor a Blen Sí, es el olor a Blen Hasta hace dos minutos Estaban pasando Blen en esta mesa Estuvimos pasando Blen en esta mesa Porque acá Todos nos autogestionamos No sé por qué ese look Porque yo pensé que iba a salir Con una, no sé Una... Yo me lo imagino Pero escúchame, no es hincha No se pone la de su club El único que lo representa es yo, papá ¿Saben qué pasa? Yo necesito poner la camiseta Yo lo tengo tatuado No sé si es ahí La copa 9 de diciembre No, el torneo 2011 no lo veo por ahí No, no, la de 9 de diciembre No, le tuvieron que ganar al Mirante Brown Bueno Tranquilo, porque recién arrancamos Y ya van a volar más Igual yo lo veo a Fede Y veo el meme del hincha de arriba Fumando en la tribuna Un cigarrillo tranquilo Sí, la mano, ¿no? Mirando a todo desde arriba La michoneta Bien Arrancó la michoneta, gente River es el único club del fútbol argentino Que juega bien al fútbol Bueno, la tiró, la tiró Bueno, vamos a seguir presentando Porque no son los únicos que están Eric y Fede ¿Voy a dirigir a la señorita Del ferrocarril o este? ¿Podemos decir? Bienvenida, Melina Hola a todos, ¿cómo va? Vamos, perro Para descomprimir un poquito Pero escuchame Dijimos que el fondo iba a ser verde ¿Y vos te venís de verde? Sí, me olvidé, perdón Un fin de semana un poquito agitado Bilardo, no sé lo que te diría De verde nunca se puso una camiseta verde Bilardo No Problema de bilardo Y pero vos, vos no sos medio bilardista Porque vos sos No, no, no ¿Cómo estás de esta vereda? ¿Cómo estás de esta vereda? Me vine de verde para no ser tan termo Dije, arrancamos con un color neutro Próximamente Voy a venir con azul y otro más ¿Eh? Ah, bueno Azul y otro más No, ese La de tu club, ¿no? Claro Y recién cambié los banderines Porque estaba acá el de Independiente Que está todo piola con Independiente Y el de San Lorenzo del lado de Erick Dije, no me lo va a tapar Lo vamos a dejar acá Así que me gusta Bueno, Meli ¿Y vos también? ¿De qué vas a hablar vos? Porque Erick y Fede ya sé de qué van a hablar Pero ¿Vos vas a hablar de ferro o vas a hablar de otra cosa? No, no No vamos a hablar de ferro Por ahora quizás en una de esas No voy a termiar tanto como los chicos Vamos a hablar un poco de todo en realidad Pero Estuve el fin de semana en Rosario Ah, boliche Qué bien, lindo El fin de semana yo voy también ¿Cómo? Boulevard Oroño Ya tengo dos entradas, ¿eh? ¿Para qué? Bolo ¿Eh? ¿Metemos bolo? Ah ¿Algo? ¿Fín de semana? ¿Metemos un poquito de jarana? Ah, bueno, vamos, sí Tranquilo ¿Los chicos se quieren sumar? No, bueno Hasta ahora hay que tener dos entradas Pero si quieren sumarse Si queremos ya el primer canje El menos manifiesto al fin Bueno, hay dos apuestas en la mesa, ¿eh? ¿Quién consigue el primer canje? ¿Y quién recibe la primera carta documento, muchachos? Esto es a cara de perro, ¿eh? Y ya nos dijeron los muchachos de la productora Que no va a saltar por ninguno Así que carta documento que viene ¿Eh? La defendemos con esta Con el pecho Con el pecho Sí El canje lo va a conseguir, Eric Lo sé, lo olfateo Lo tengo ahí Pero ya me mofate Luego, pará El rey Pero vamos a hablar de Hay alguien que no habló todavía No No habló en la mesa Y que hay gente de chat Esperando que hable Así que Mirá como brilla Mirá como brilla Impresionante Se lo veo, se lo veo Pero no Mirá lo que es Tiene un aura propia Mirá lo que es Dijo que hoy por ahí no hablaba Dijo que hoy por ahí se quedará Todo el programa callado No sé Pero bueno A ver si habla Hola Osvaldo Muy buenas noches Vamos 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 Dale Dale Vamos Vamos Buenas noches Y ya te aplauden O sea Podés decir cualquier boludez acá No, no A mí no me gusta decir boludez Explota el charo Mirá No me gusta decir boludez Tengo la pasión del fútbol Y vengo a hablar seriamente de fútbol Yo no quiero que te amé Es verdad El fútbol En el fútbol mejor dicho Eh, sí No quiero que termine este programa Sin que vos me mencione A Gerson A Gersinio Y a Pelé No nos vamos de acá Si no revivimos el meme Te vamos a poner auriculares Queremos hacer el meme De Gerson Yo lo dije Bien Si elige fútbol o no, hombre Bien, perfecto Para vos decir algo Podemos hablar de esa vena con estilo Que tiene que fútbol Mostra acá Está nervioso yo Mostra para allá No, pero la vena no es por los nervios Pero tiene un estilo Pasa el fútbol por sus venas ¿Qué tiene que ver la vena con la vena? Es el fútbol que a vos te gusta No, que estoy nervioso Porque la primera vez Que estoy en un programa Sí, puede ser No, no Pero mirá el estilo Es como si fuese como un tatuaje Sí Te estás piropeando, Amelia No, pará No, 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 empecé Hay que decir que nos costó Nos costó traer Osvaldo hoy Porque es un tipo que así como lo ven No tiene teléfono celular hace un par de días Era más difícil de localizar que Tinelli O sea, vos querés localizar a Tinelli Igual Papa Yo te digo que me quiero colgar la medalla Porque fue un contacto Estoy como el consejo del mate Sos Romay, ¿eh? Sí, sí Te digo la verdad Costó un contacto Si, lo veníamos buscando hace rato Los scouting, los objeadores del club Era muy difícil porque tenía un talento nato Sí Sí, era muy difícil también porque no tenía teléfono Básicamente O sea, hasta mi abuela tenía un celular Digo, bueno, no tiene celular No buscaste juveniles tampoco No filtraste Es un filtro de edad de 60 para arriba ¿Sabés por qué es promesa? Porque a mí me gusta hablar de fútbol en persona Ahí está Tomá No, no, eso es lo que pasa Vos sos del café Será la edad No, no, puede ser la edad Soy un tipo más grande Y estoy acostumbrado a decir las cosas en verdad ¿Pero por qué la edad? ¿Qué es si que ya está agagando? Tienes mucho que ver No, que no es lo mismo decir las cosas por teléfono Que cara a cara No, por supuesto Porque se puede aclarar Si yo me expreso mal Me decís Y se perde un poco eso, tienes razón Y yo me quedo con eso Si no pasa por la edad Digo que no pasa por la edad Porque yo me quedo con lo Así, hablando así, frente a frente Vos sos un desastre Y te digo, vos sos un desastre por teléfono No, no, no Pero pará, te di la oro No, pero te das cuenta Que si te da Preguntame por qué O decime por qué el otro Hablar de fútbol o lo que sea Decir las cosas en la cara Me puedo ir Decir las cosas en la cara Siempre es mejor Y con el público lo mismo Tranqui Que se coincida o no Eso queda en el público Bueno, dijo una verdad Y nadie se ofenda, ¿no? O sea, todavía no hablamos de nada Todavía no hablamos de nada Y Osvaldo ya armó quilombo Ya está todo discutiendo No, que me... Ya todo el chat está hablando de Osvaldo Igual tiene una frase muy buena Osvaldo Que es No digo que es el mejor Sino el que me gusta más, ¿no? Así es Sin ninguna duda Bien Sin ninguna duda Y para mí está muy bien hecha la frase Hoy quién es el que te gusta más No vale decir Fede, ¿eh? No, no, no Hay muchos que me gustan Por ejemplo El fútbol hubo Ahí va a haber buenos jugadores toda la vida Zapito Encina, por ejemplo Hay menos Eso es lo que pasa Yo te digo ahora mismo La pregunta te la respondo Diciéndote Nombrame un número 10 hoy ¿Qué estamos dudando? No, te van a hacer No, hoy Ah, hoy ¿Te das cuenta que estás dudando? Hace 10 años atrás decías Hay dos millones de jugadores ¿Cuántos equipos juega bien en el fútbol argentino? Siempre fue arriba históricamente Pero actualmente No, 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 no En serio Estoy hablando en serio Tiene una escuela Tiene una escuela, River Tiene una escuela de nacimiento Por eso Es como los genes Uno se acostumbra Y sale a los padres O a la madre El de Boca salió Al padre y a la madre El padre de Boca Y vio un fútbol El de River El padre salió de River Y vio otro fútbol No sé si me sé explicar Lo que quiero decir Perfecto Está clarísimo Y no estoy diciendo Que está mal Boca o River El de Boca se conforma con ganar River históricamente no Tiene que jugar bien Por ejemplo Y pero ¿Boca limpió Los últimos tres técnicos Habiendo ganado todo Y lo que le critican Es que no juegan a nada? Pero la gente Es como la gente argentina A esa gente la aplaudió A esa gente la aplaudió Para mí Fueron al obelisco Y de pelé chiflaron Con los tapones de punta Yo si chiflo Te voy a chiflar Si pierdo Si ganas A pelé no lo chiflas nunca A pelé No lo chiflas nunca A pelé como? No lo chiflas nunca No yo nunca chiflé A los buenos jugadores La persona que chifla A un buen jugador No sabe de fútbol ¿A quién chiflaste? ¿Cómo que chiflan a Messi? Acá en la Argentina Chiflaron a Messi Bueno No entiendo nada Metiste el caso de Boca Ahora meto el caso argentino ¿Cuánto hace? ¿Un año? ¿Dos años? Renunciada a Messi Pecho frío Pero pará No se chifla A los jugadores no se les chifla A ningún jugador ¿Vos chiflaste? ¿Obaldo chifló a un jugador? Nunca Nunca ¿Ni a los troncos? ¿Nunca? ¿Nadie? Nunca ¿Nunca? Melina ¿Nunca Melina? Melina Como un referente No, no, no ¿Aplaudo o no digo nada? ¿A jugador mediocre? No le chiflo Porque sé que es mediocre ¿Cómo voy a chiflar mediocre? ¿Pero ni siquiera del otro equipo? No, nunca ¿Pero escuchame Obaldo? Pero no, ni después de la chica Pero no pasa por la edad Melina ¿Te aplaudiste un rival? Me gusta el fútbol Che A mí también ¿Cómo vas a aplaudir a un rival? Te van a echar de la cancha Obaldo Soy fanático de Riquelme No, no Pero vos sos planteista popular Soy fanático de Riquelme Plateado popular FTEG el cambio de Riquelme a Jepes No, no, no FTEG el cambio de Riquelme a Jepes Es un hincha de Rivas Yo vine a hablar seriamente de fútbol La persona que es fanática No puede hablar de nada Para mí Porque se fanatiza y no es objetiva Para hablar de fútbol Yo dije que quiero hablar seriamente Y voy a decir por eso No van a coincidir Obaldo, escuchame Vos podés ser fanático de objetivo Pero escuchame Una cosa es reconocer No, soy fanático de mi fútbol No fanático de Yo soy de River Y no soy fanático enfermo de Riquelme Pero no te puedo creer Que nunca hayas chiflado a nadie No, no, no Pero el rival No, no No, no No, no No La frase que dice Al rival Pizalo ¿Cómo? Al rival Pizalo Esa frase de Bilardo Es poema Bueno, yo soy anti-Bilardo Anti-Bilardo me ha sentido Pero si me gusta Pero si me gusta el buen fútbol No me puede gustar Bilardo Están tirando con de todo Listo Ya me puteaste a boca Pará, pará Ya me, ya es personalista Me puteaste a boca Me puteaste a Bilardo ¿Ustedes entienden lo que es anti-Bilardo? No estoy hablando mal como persona ¿Cómo? No vas a decir anti-Bilardo Papá Te sacó campeón del mundo, monstruo A mí no me interesa Estar de campeón del mundo Ah, bueno Yo te puedo nombrar Un montón de equipos Siempre lo hablamos Eri Siempre lo hablamos Claro, no Vamos a cambiar de tema Habla en paz Yo me prendo a lo de todo Está perfecto Yo quiero avisar Que el chat está como loco Hay gente que dice Que viva el fútbol Y hay gente que dice Que se vaya O sea, todo eso está pasando Al mismo tiempo Pero es así Es que la gente La gente ha chiflado a jugadores Pero obvio Viene con el día Yo creo que hay gente En esta mesa Que ha chiflado a jugadores Pero claro Ah, que es convencida Melina Pero chicos ¿Qué? ¿Ustedes no? Dale, vamos a la laboración ¿Jugador de tu equipo? Una quinchada así, no sé Acá no ha venido Independiente, ¿no? No, no, no dije de tu equipo No, yo te pregunto ¿Jugador de tu equipo? Caliente Momento negro ¿Vos de qué equipo sos? Melina, contale a la gente Ay, no sé ¿Se puede decirlo? Júgatela, dale No sé a quién Ay, ¿lo digo o no lo digo? De San Lorenzo Bueno, yo sabía No vive saliendo campeón Lo intuía San Lorenzo no vive saliendo campeón Ah, tiene momentos malos ¿De qué poderosos? ¿Los otros? No, vos Ah, yo Sí Del locomotí de Moscú Ah, güey Es verdad Qué tibio Tiene el turno para tatuarse el mar Qué tibio, eh Qué tibio porque tu comentario Abuelo ruso Hay que allornarse a Roque Es la genética que habló Osvaldo Abuelo ruso Abuela rusa El ruso El comentario de él con Maldacia San Lorenzo Fue por algo Así que blanquea No, no, no Es un otro objetivo Yo pregunto Es cada hincha Hinchas que deben chiflar La gente va a decir Que sos dolbosa La gente tiene que adivinar acá De estos dos monstruos De qué club son, eh Ya se van a dar cuenta Que a mí el fútbol no me gusta Así que pueden decir cualquier zanata Si yo digo que no me gusta el fútbol Osvaldo, ¿de qué equipo soy? De boca No, no, no Osvaldo, viejo Ahora ya me estoy engralando Veníamos bien, papá Somos de sur los dos Me pregunto a contesto De Vélez y Chicago ponen De Vélez y Chicago Hablando de insultar jugadores Yo les voy a contar Los únicos dos jugadores Chiflar, no insultar, eh Es otra cosa que el Voy más fuerte No, no es lo mismo Nada más insultar A dos jugadores Nada más En mi extensa trayectoria Como hincha en la concha Hace muchos años De mi equipo Me gusta, me gusta Que se la vacuó De mi jugador Ese es el único Hubo dos solos Pero porque en River No rendían Uno es Pepe San Que sigue jugando al fútbol todavía Porque te vacunó Y porque River No la metía Y porque fue resentido con River Siempre Que le hacían con la River Se lo gritaba muchas veces a la gente La gente Te digo El Pepe San en contra de River Era Van Basten Por eso te digo Siempre Y es más Ahora con 42, 43 Si nos vuelve a enfrentar Probablemente en algún momento Pará Una última bala Y el otro Pará, pará Hago un stop acá Porque Pepe San Es amigo de la casa Lo vamos a decir Que venga acá A charlar con nosotros Con un ex silbador De Pepe San Exactamente Años 2005 El tema es que yo ¿Vas a decírselo en la cara? Si viene Pues yo lo llamo ¿No siguen? No, sí, sí Lo llamo ¿Te diría con respeto Que en River no rindió? Bien Pero yo te quiero ver chiflado Yo también lo voy a insultar en la cara No es personal Es funcionístico Escuchame Yo lo banco Porque yo también Lo he chiflado Por ser rival ¿Al Pepe San también? ¿Al Pepe San también? Sí Y lo admito Y bueno Pero Lanús siempre nos vacuna Lo voy a buscar el Pepe San Y lo voy a traer acá Para charlar De la gente que lo chifla en la mesa Me gusta, me gusta Pero bueno Vamos a ordenar un poco este quilombo Pará que no dijo el segundo Pará No quiero chiflar El segundo Los jóvenes de ahora Pará ni se deben acordar Es muy gracioso Pará porque Abel Airas No Lo dice el que tiene ocho Era extranjero Cubón Ubers también Extranjero de Cubón Ubers Ah, sí Jairo Patiño Muy bien Sí, Jairo Patiño Jairo Patiño Jairo Patiño en River jugaba Horrible Nos van a encontrar un solo video Donde jugaba bien en River No sé si a Jairo Patiño Lo vamos a poder traer Porque no sé si A él sí se lo digo La selva El jugador que me gusta Yo siendo hincha de River Para mí Jairo Patiño Muy buen jugador El jugador que a vos te gusta No, no Porque ahora viste jugar Cordina con el fútbol que me gusta Hay más grieta entre el River Pero el River no rindió Pero hay un motivo Por qué no rinde No podés chifrar un motivo Tenés que ver el motivo El contexto ¿Por qué no rindió San River? ¿Cómo estamos debatiendo En la nube rindió San? Sí ¿En River rindió? No Es simple la respuesta Culpa de River Culpa del T River tuvo mejores En ese momento medio Tenía mejores nueve No, no, no No, no, no Hay camisetas que pesan Y otras no tanto Por favor Bueno, pero si jugó En lo que te estoy diciendo En River no es fácil jugar Por supuesto En la nube fue figura Esa es la respuesta Es bueno Pero Patiño era un muy buen jugador Yo hablo como hincha de River Hablaba No, está bien A mí nunca me gustó San Y lo estoy hablando con respeto Porque defiendo fútbol No te decimos que es un mal delantero O cuando traes una gran carrera Me pasa algo parecido Me pasa algo parecido con Palermo a mí No, pará No, no No es el fútbol el que me gusta Por eso el respeto No, estamos hablando Con respeto A mí me Estoy comparando eso Que a mí no me gusta Si yo soy de Lanús, por ejemplo Que pesan es Palermo en Lanús Y me va a decir Pero no A eso es lo que voy Y no me gusta Si sería hincha de Lanús En contra mí Ha sido lo de Lanús No me gusta Obaldo, yo te pregunto Palermo ¿Embocó la pelotita siempre que quiso? Sí o no Esto se ya está, maestro Es el jugador de la historia de Boca Francescoli Francescoli también la embocó No, pará, pará A ese jugador lo conozco yo Francescoli No, no Francescoli es Francescoli No pagamos licencia No pagamos la licencia de Francescoli Bueno, yo siempre es que Francescoli Estamos hablando de Francescoli Quiero aclarar algo Francescoli no tiene asiento en la E O sea, tranquilamente se puede pronunciar Francescoli Creo que todos lo pronunciamos mal toda la vida Ojo Ojo Quiero a la RAE acá Bueno Ojo, eh Es el trúcula Yo lo dije como lo dije Siente No, es de la ley de Marquita Pero no cambia si Francescoli Pará, si Francescoli o Francescoli Como quieran llamarle Me causa más gracia Al fútbol jugaba igual Francescoli Quiero que entienda la gente Que por más que lo pronuncie mal Saben a lo que me refiero Claro El idioma del fútbol es uno solo Es universal Yo acá vine a hablar de fútbol No tengo escuela Ahí está Hablo de mí ¿Por qué no reconocés a Paller God? Paller Dios Que no es la clase Vengo a representar al fútbol que me gusta Y no es el fútbol que me gusta Pero si el 9 Que está preparado para finalizar la jugada Sí No gestar el fútbol Benzema también la termina Entonces para vos Jalan es un tronco Para vos Jalan es un tronco entonces No, no, no ¿Quién? Jalan Tronco, no pongas palabra en mi boca Que yo no No pongas palabra en mi boca Que no dijo Porque se va a levantar Y se va a la mierda No, yo te entiendo Está bien Pero eso es lo que pasa Es faltar el respeto Yo al jugador que no me gusta Le digo mediocre Para no decirle tronco Para Mediocre No, no, no Porque no hay jugadores malos en el fútbol Un tipo que hizo mil goles Está mal decir tronco Tal cual No Palermo lo respeto Un goleador terrible Era de movimiento toco Pero siempre la embocaba Estaba siempre bien parado Bueno, Jalan o Benzema Jalan o Benzema Jalan o Benzema No es el fútbol que me gusta Pero el mejor equipo que viste vos en tu vida ¿Argentino? ¿Argentino o Mundial? No, no, Argentino no Sí, voy Mundial Y yo Equipo, no seleccionado Lo que quieras Voy a ser rápido Hubo, bueno Pero no hay duda Que el Barcelona del Pez Guardiola ¿Y ahí Palermo no tenía lugar en ese equipo? No ¿Cómo no? No llegaba a jugar en primera Pero no jugaba No, no Pero es que no se entiende Porque es una escuela de fútbol Pero si le clavó dos pepas al Real Madrid En 15 minutos Ah, porque parece que puede tirar paredes con Iniesta Palermo Pero Palermo es que para eso Y por eso no jugaban ¿No jugó Zlatan después de Barcelona? No, pero vas a comparar Zlatan con Benzema Con Palermo No, 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 es mejor Palermo No, no, es mejor Palermo Claro No, no, es mejor Palermo 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 Y esto es lo que digo yo Yo creo que venga con GD ¿Cómo vas a comparar a Palermo con Ibrahimovic? Bueno, estéticamente Tienes razón, loco Tienes razón Bueno, no A Palermo No, no, no No, pero pila eso Lo quiero ver a Ibrahimovic en el fútbol argentino En el José Fierro A ver si mete Sí, en la cancha de Olimpo A ver qué hace Sí, y lo quiero ver a Palermo jugando en el Manchester City ¿Y si no hizo dos goles al Madrid? ¿No fue jugando al Barcelona? ¿Y si no hizo dos goles al Madrid? Sí, ¿qué tiene que ver que hizo dos goles al Madrid? Al mejor equipo del mundo Capaz que vas a mal al Manchester City No, no, hay que saber Balón de oro, Figo, querido Pero ¿sabes dónde pasa? Dame una, viejo Pero ¿sabes dónde pasa, muchachos? Que pasa por saber diferenciar lo que es bueno y malo O lo que es mediocre, o lo que es bueno Claro, para mí Pero según como dicen ustedes Van a quedar bien siempre con la gente Dicen todo bueno No, no, no No, no, todo bueno ¿Cómo vas a comparar a un jugador con Palermo? Palermo no se puede comparar con ninguno A ver si coinciden conmigo El que se compara siempre es el buen jugador Después puede decir quién es mejor o peor Pero claro Messi lo vas a comparar siempre con Neymar No Por ejemplo ¿Podés compararlo con Messi o con Neymar o con... No, bueno ¿Qué pasa, ya ves otra cosa? Pero el bueno se compara Palermo jamás lo mal Pero no quiere decir que no lo pueda comparar a Palermo Yo jugaba al fútbol En el barrio, en cualquier lado Decía, no, ¿quién es mejor? ¿Vos Chau o este? Aunque yo no era el mejor Si te comparan porque sos bueno ¿A vos te pensás que a Palermo lo van a poner en la lipa A comparar con algún jugador? ¿No lo vas a comparar con Pepe Sanz? Para mí si no sos bueno Pero si no sos bueno nunca llegás a ser ídolo ¿Cómo? Si no sos bueno nunca llegás a ser ídolo Palermo es ídolo Según el gusto de cada... No, pero no es por el gusto Si yo fuera de Boca no sería mi ídolo Está bien, pero hay un montón de gente de Boca que sí es... Sí, porque está costumbrado Vos no sos de Boca Bueno, porque sos lo genio que te dije El de Boca ¿Sabes cómo tiene ídolo? El de Boca tiene como ídolo Al que pega, al que corre Al que se tira los pies Al que juega bien Y a Riquelme A Riquelme A todos O sea, a todos Y bueno, yo no Yo lo distingue Por eso, le gusta todo Ya en Boca con tirarte a los pisos Ya la gente te aplaula O sea, los hinchas que saben de fútbol son lo de River nomás No, tenemos un gusto Como yo no dije que sé Vos tenés tu razón Yo digo el fútbol que me gusta a mí Si yo te digo me gusta Palermo Y me gusta Benzema Es no saber para mí Te gusta todo Claro, pero te gusta que no gana campeonato ¿Cómo que no? Claro, no ¿El Barcelona de Guardiola no ganó? Uno solo ¿Cómo uno solo? El García de 70 no salió campeón Pero escuchame El Rive de Ramón Díaz no salió campeón Yo soy de Boca Pero no le conozco el Barcelona Guardiola ¿Por qué me está diciendo un partido? Un montón te nombro El argentino lleno de los 84 No salió campeón ¿Cuántos equipos buenos le gustan a los Valdes? Eso hay que reconocerlo también Se nota cierto paladar No Quizás son pocos No, quizás son pocos Porque lo más jodido es jugar bien ¿Estamos de acuerdo? ¿Me dio que encontrase un montón? Lo difícil es jugar Exacto Encontramos un equipo como el Barcelona A mí me gusta ese equipo Yo soy mal jodido Quiero generar Quiero generar el clip del primer programa ¿Vos estás diciendo por ejemplo que Pepe San es mejor que Palermo? No, está al mismo nivel Ahora, pero yo tengo que Hago el pang y el queso No, no, no Al mismo nivel para comparar No me entendés Yo hago el pang y el queso Me quedo con Palermo Ah, ok O sea, para Palermo No, no, no El 9 del fútbol argentino No entra en un top 10 histórico ¿Cómo, cómo? Del fútbol argentino De 9 No entra en un top 10 histórico Pero decime ¿Qué es el 9 histórico? ¿Goleador? Hay que saber comparar No, no No, no Pero vos dijiste que no eras resultadista Por eso Y no importa Él me está haciendo una pregunta Acá no pasa por el fútbol que me gusta Él me está haciendo una pregunta Pero vos ganaron títulos ¿Y para qué te importa Si no sos resultadista? No soy resultadista ¿Y pero estás comparando Si es bueno o malo? Sí, él No, él no Yo si te hago una pregunta vos Ya te dije de entrada A todos Hay jugadores que no se pueden comparar Porque son mediocres El mediocre no se puede comparar nunca Vos me decís ¿Quién es mediocre? Nombremos jugadores mediocres ¿Por qué Palermo no es mediocre? Nombrame 10 jugadores Está bien, yo te respeto El problema es que no me respetan a mí Pero para vos sí Porque si me gusta el buen fútbol Pero para vos es mediocre Pero le pregunto a lo de Boca No, güey Le pregunto a lo de Boca Y no, vamos a ver Pero una cosa que no se gusta Es una cosa que te parezca mediocre Jugó Marci con Boca Le hago una encuesta A ver quién es el mejor jugador No quién es tu ídolo Lo que pasa es que muchos pibes No vieron fútbol Entonces se acostumbran a ver lo que hay Entonces son todos ídolos Porque si ven a los Bochini A los Alonso No van a decir que tengo razón Obaldo, un minuto ¿Quién pones de 9 entonces? Para que haga los goles Porque alguien le tiene que meter la pelotita adentro Sí, tiene una duda ¿En Boca quién ponía? Sí, tiene una duda Pará, pará ¿En qué época? Ah, en la que me está diciendo que juega Palermo Te estoy respondiendo, Erick Si yo tengo a Marci Que Palermo en mi equipo no juega Te digo más Te digo más No hubiera llegado a la carrera ¿Están peleados? ¿Por qué no juega? No tendría sido, Erick Pará, Argentino es 1, por ejemplo ¿Sabes quién era el 9? Borgui Si estabas vos ponías a Palermo Rabonero Y bueno, te estoy contestando Vos vas a la pregunta Te estoy contestando ¿Te gusta el falso 9, Osvaldo? ¿Te gusta el falso 9? Pregunta la gente ahí Patri Juárez ¿El falso 9? ¿Falso 9? Messi, Messi es 9 Lo vengo diciendo hace mil años Messi sobre la vida fue 9 Le estoy viendo algún parecido A Osvaldo con Sampaoli Me está preocupando Dijo Dijo falso 9 Lo veo ahí ¿Eh? Digo No, Osvaldo No me decepciones Pero al revés A la persona que le gusta el 9 Jugador de fútbol Pasa que falso 9 Son modernismo las palabras Toda la vida existió Que Rive lo usó siempre ¿Cómo se le llamaba antes al falso 9? 9 jugador de fútbol No No haber tirado atrás Que intervenía en la jugada No goleador No faro Que Rive ha tenido alguno Rive se caracterizó siempre Por jugadores 9 Que le gustaba jugar al fútbol Que intervenían con los mediacampistas Para llegar Más de espalda largo Boca con faros Esa es la diferencia A él le gusta Palermo Y por eso metí el caso de Francescoli Te meto a Policita da Silva Te meto a Ramón Díaz Excelente Kempe Jugadores de fútbol Estoy nombrando Pasa que la gente Goleador es otra cosa Si vos me decís Che Entra Palermo entre los goleadores Sí ¿Cómo no va a entrar? A Waldo no le gusta jugar con goleadores O sea Esa es la conclusión Exacto Me gusta que hagan goles todos Me gusta que hagan Porque me acusa aparte ¿Viste? A vos te gusta Palermo Primero Era lo que teníamos De Banco Que no era el mejor técnicamente Era de movimientos muy toscos Pero el tipo hacía lo que tenía que hacer Y la idea de Carlo Bianchi Era meterlo para hacer goles Y lo hizo magníficamente Tenía otros intérpretes atrás Que podían jugar a la pelotita Y soltarle el pase Y yo dije que no Si yo soy Bianchi No juega Nada más que eso A mí no me gusta Bianchi Y bueno Tampoco le gusta Bianchi Pero andá a preguntarle a Pei Guardiola Yo contesto Andá a preguntarle a Pei Guardiola Si ponías Palermo No, no soy Pei Guardiola Soy Bianchi Y bueno Yo tampoco soy Bianchi Y yo sería Pei Guardiola No juega Palermo Pero escuchame En ese Boca ¿Quién ponías al Chipi Barijo? Otra vez No, porque Boca juega siempre así Estamos hablando Si me gusta o no Riquelme Riquelme de Nueva No, no Pero el Boca igual lo juega Riquelme de Nueva Pero la gente banca No, eso está bien Pero yo no lo encimemos Pero para saber No encimemos Yo hablo mucho Pero no encimemos Te voy a responder ¿Yo qué te dije de Boca? Yo dije que está mal puesto Palermo en Boca Vos me preguntaste Si me gusta Palermo No me debiese el tema Yo no dije bien Si yo mal en ponerlo Que Boca no tenía que jugar No A mí no me gusta Y si no hay otro lo pongo Con eso te digo que no me gusta Si no tengo otra Pero Eri No, no Hacé de cuenta Que tenés a los tres De la anterior Boca En los 2000 Nombrame los tres Nombrame los tres Y en ese momento Estaba Chip y Barijo No, juega Palermo Pero ponelo en River Bocelli Ponelo en River Al lado de Francesco Te hago otro equipo Mora Mira, Mora Te nombró a mí Ramón Díaz No juegas Palermo Pero pará Lo que dice él Mauro Bocelli o Palermo En la segunda era No hay mucha diferencia Me sabe un poquito más Bocelli Pero pongo a Palermo Porque es más efectivo Porque no me vuelve loco Bocelli Yo voy a poner Que me gusta Que lo voy a bancar 2010, 2010 ¿Viatri o Palermo? No ¿Eh? 2010, Viatri o Palermo Viatri ¿Sabes que a mí sí me gustaba Viatri? Yo sabía que te vas a rir Me gustaba No rindió Está bien No quiero mentir No quiero mentir Pará, pará No quiero mentir Para mí Viatri no era más jugador Arrancó tranquilo el tema Viatri no era más jugador para mí No hubiera ganado nada Está bien Pero ¿Ves lo que está diciendo Que Palermo era más jugador? No, Viatri Viatri para mí Más jugador que Palermo Es una banda ¿Por qué me usás esa pregunta? Porque sabés que me la hacés con trampa Ovaldo Está dando cátedra Ovaldo Ovaldo Este es tu momento Está dando cátedra ¿Qué pasaba cuando Palermo vacunaba a River? ¿Qué hacías vos? Pero a River Boca lo vacunaban River siempre Bueno, pero Palermo tiene goles históricos ¿Y qué hacías? Pero yo muchas veces me venía contento de la cancha Porque River lo bailaba y me venía con bronca Porque Boca no ganaba de cualquier manera Con un gol con la boca Pero River lo bailaba a Boca Vos te volvías contento por el desarrollo del partido Porque el fútbol no gana Pero pará No, no, vamos a partir de una base Yo para mí primero estar a jugar bien Con eso se va a entender Primero jugar bien y después ganar Ahora, entonces yo te hago una pregunta Ya con esa base me vas a entender Con esa pregunta Vamos a un clásico Juega Boca-River Te doy dos opciones Juega mal River y gana 1-0 de casualidad Jugando mal O preferís irte perdiendo Pero River dio cátedra Y Boca ganó de culo ¿Qué preferís? Está la respuesta si me conocés Ya me conocés Dando cátedra O sea, preferís perder el clásico No, 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 no digas perder Perder jugando bien No, no, en esos casos Terminá, terminá la frase No digas perder Terminá Preferís perder No, no Prefiero perder ¿Es cómo? Prefiero perder jugando bien al fútbol Que ganar jugando mal Obaldo, aguante ganar, viejo Por favor O vos te pensás porque soy de River yo No, no digo Ahí está la diferencia Pero en Madrid preferís perder jugando bien Pará Si me das a elegir Yo pienso Siempre está primero jugar bien, Melina Pero preferís Claro, vamos a poner la situación Yo me quedé poquitas como mejor Yo me transformaba Como era medio a cero Con un gol Con dos metros en octubre La situación que dice Melina Es lo que es Ganar como sea Melina es lo que le pasa a ustedes Están acostumbrando mal Es lo que le pasa a ustedes Y su un fenómeno No me no juega nada Es amoroso Bueno, no, a mí no me gusta hacer fútbol Si fuera hincha de Salonés Yo te diría lo mismo Para la cargada Qué grande Salonés Vamos a hablar en serio No River Boca Para la cargada Sí, le ganamos Si vamos a hablar seriamente Sí, yo prefiero jugar bien Si no ¿Sabés qué te iría diciendo ahora? La verdad Boca no bailó Ganamos Hay momentos excepcionales Si nosotros Jugamos un primer tiempo mundial Estamos todos de acuerdo A Francia lo bailamos Sí Pero entraba la última Y perdíamos 4 a 3 el partido Me pego un fútbol en el medio de la frente No estaría acá Ahí está ¿Vos qué haces ya? Me pego jugar como el culo Pero a ganar Perdón No, no, no Pero a vos te gusta A ustedes le gusta un fútbol Y a mí otro No, pero a mí otra No, no importa cómo se puede No, señor No, porque si querés Hablamos del fútbol Mis equipos que no ganaron nunca nada Y quedaron en mi memoria Como grandes equipos Y vos me decís Si el campeón Y fue el mejor del segundo Que el campeón Si la de Colomani entraba ¿Vos te iba a decatar A Claudio Díaz Y festejando el subcampeonato? No, yo nunca soy de eso Primero No, no Te pregunto si lo harías Digo No ¿Por cómo jugó a Argentina ese día? Yo miro un mundial Pero te voy a responder Yo miro un mundial Para ver fútbol ¿Partimos de esa base? Sí Y el fútbol no es mirar a Argentina No, no Pero bueno Este partido en particular Somos hinchas de Argentina En nuestro caso Argentina fue el mejor del mundial ¿En eso estamos de acuerdo? Yo soy hinchas del fútbol Eso creo que me entiendes Soy hinchas del fútbol Argentina fue el mejor del mundial ¿Estamos de acuerdo? Lo ganó bien ¿Fue el mejor del mundial? ¿O no fue el mejor del mundial? Lo mejor es cuando me... A lo de eso A lo de eso No, no, claro No, no Porque mejor suena que me gustó No me gustó ¿Cuál fue el que más te gustó? Con el fútbol que vi yo ¿De qué? ¿De este mundial? ¿De este mundial? Claro Y yo trato... Lo que pasa es que lo que digo La gente no lo va a entender A mí me gusta más el fútbol Como juega España el fútbol Que Argentina Pero este es Paña Claro, pero el de este mundial ¿Y cómo le fue a Paña? Para mí Defendió un fútbol Que lo defendió siempre Yo eso lo aplaudo Y así le fue Es lo que pasa con River River si juega mal Y pierde Y veo que intenta España intenta Desde el 2010 para acá Defender una manera de jugar el fútbol Y así le va Y así nos va a nosotros Y así nos va a nosotros En el fútbol así Porque aplaudimos cualquier cosa Y ustedes Vamos a repasar ¿Cómo le fue en el 2014? Fracasó ¿Qué es fracasar? Pará, pará ¿Qué es fracasar? Irse en fase de grupo No poder ganar No poder mostrar Argentina en el 2006 Fracasó No, no ¿Cuál fue mejor selección? ¿La que salió campeona ahora? ¿O la de Argentina en el 2006? No entremos ahí Ovaldo No entremos ahí Porque ya sé tu opinión Claro Tranquilo Bueno, está bien Claro es lo lindo del fútbol Debatir Yo defiendo un fútbol Yo no digo que vos digas lo mismo Que ustedes digan Sí, fue mejor la Argentina en el 2006 No, a gusto mío A gusto tuyo La pequermaneta Digamos Fue más que la escaloneta Sin ninguna duda Anote Que la gente anote Pero a la hora de los finales No pudimos convertir a la Alemania ¿Y por qué no la convertimos? ¿Te acordás? ¿Qué era Alemania? Pero no éramos mejor que Alemania Pará Pero no era mejor que Alemania Pero vos tenés que mirar el rival Tenés que mirar el rival Si Alemania tenía tanto O mejor que Argentina Tenía mejor equipo que Argentina Alemania en ese momento No era superior a Argentina Bueno Tenía a Klosi A Balak No, para mí sí Tenía un buen equipo Tenía un buen equipo Ah, bueno Porque Argentina es potencia Argentina está para ganar A cualquier equipo del mundo No, ayer, hoy y mañana Yo me decís ¿Cuánto falta para el mundo? ¿Aquí viene? ¿Cuatro años? Y yo ya te pongo a Argentina Ya te pongo a Argentina como candidato Porque no es secreto el fútbol Brasil, Argentina Es un negocio el fútbol Y los mundiales van a estar siempre lo mejor Después se suma uno Bueno, un minuto, un minuto Fede, perdón Vamos a hacer otra pregunta ¿Qué no te gusta esta Argentina? Entonces que para vos no es la mejor No me gusta el fútbol argentino ¿Por qué soy fanático? No, no, no No el fútbol argentino Escuchá la pregunta Los volantes argentinos vuelan El fútbol mundial de Argentina como selección Sí ¿Qué es lo que no me gusta? Claro, ¿qué no te gusta? ¿Qué cambiaría? Justamente eso, el fútbol Yo pienso Claro Claro, pero ¿qué cambiarías? No, no, no puedo cambiar Porque son estilo Ah, ok Si cambiarías a que te diría Melina Cambiaría el fútbol que me gusta a mí Por ejemplo, el brasileño El fútbol argentino es imposible Son estilos distintos Pero la famosa frase de que el fútbol cambió, presidente ¿Cambió el fútbol o no cambió? No, no me carguen Yo no soy presidente No, no, no Es la frase, la frase digo Los volantes argentinos que vuelan Las Ferraris No hay duda Que teníamos en el medio campo No hay duda que cambió Y por ese motivo no estoy de acuerdo Porque son Ferrari ¿Y ese fútbol no te gusta? ¿Y cómo me va a gustar? El fútbol se juega con inteligencia ¿Vos ves un Manchester City-Liverpool? ¿Te gusta Riquelme? ¿Qué haces? ¿Qué, la Ferrari-Riquelme? No, bueno Pero por eso el fútbol cambió Digo, ¿pero no te gusta este fútbol? Y si me gusta Riquelme Este fútbol no me puede gustar Bueno, fuerte, fuerte Y con esto vamos a frenar Un segundo, chicos Si le molesta Tanto Ferrari, tanto Ferrari Ponemos punto muerto Un segundo, freno, hermano No, Roque, fuiste al bar Porque si voy a ir al bar Mirá, aquella cámara se prendió fuego Hay una cámara que se está prendiendo fuego En este momento, Ovaldo La gente opina, eh Domaste, Ovaldo, eh Domaste ¿Vos estabas preocupado antes de arrancar? ¿Que ibas a estar medio apachuchado? ¿Trae el micrófono? La descosiste La descosiste Acá hay gente que dice Naciste para esto Acá hay gente que dice muchas cosas en el chat En este momento Frase fuerte, fuerte y desconcertante Dice Adri Jauregui Preguntan si por ahí sos hincha Quemero, eh Porque te ven como Medio capa Medio fanático de capa De antiquitique Imagínate Luis Enrique Ponelo puntaje a Luis Enrique como técnico Ocho ¿Y como streamer? Lo vi poco Pero tiraba verdades también Pero mirá el tiempo Hace con milagulos Te juro A vos te gusta que tu técnico Termine el partido Y abra Twitch Para hablar de la selección ¿Te gustaría? No sé Que Demichelli Ayer le ganó Huracán Llegó a la casa Le dijo Evangelina Armame un farnecito Pim Prendo stream Y le respondo a los hinchas de River ¿Te gustaría eso? Sí, por qué no ¿Y qué le preguntarías a Demichelli? Bueno ¿Qué le preguntaría? No tengo pregunta para hacerle A Gallardo tenía un montón A Demichelli Hoy no Porque yo opiné Demichelli Apenas llegó El primer partido que vi Y mi opinión Porque a mí me gusta hablar antes siempre Porque después es fácil Yo siempre Lo que dije siempre Cuando vino Demichelli Que me gusta más Vino la gente en contra Yo empecé hablando Muchas cosas en contra de Gallardo Cuando la gente estaba enamorada de Gallardo Antes que venga Demichelli Pero con Demichelli coincidís Muchas cosas en contra de Gallardo La gente se enamora Pero es lindo hablar bien y mal De un técnico Las cosas malas De Gallardo no se hablaba nada mal Y cuando yo decía cosas malas Ya me criticaba Anti Gallardo ¿Te pasa? Cuando vos decís verdad Te hacen anti Pero no son comparables A los ciclos ¿Cómo que no ves la diferencia? Apenas vino Yo vi una diferencia enorme de River ¿Y sabe cuál? Fundamental Los dientes Yo a Gallardo Le agarré bronca Le agarré bronca en buen sentido Porque Gallardo perdió muchas copas Bueno También ganó bastante Y por eso hay que mirar Las que pierde también Con Flamengo la perdió él No, no Pero tendríamos otra intercontinental ahora ¿Cómo habla de la Flamengo Río? La gente La gente dice Espere un segundo Osvaldo Espere que estoy anotando La gente está dando cartera Osvaldo Pero bueno A ustedes dos le quiero decir algo Los veo demasiado tibios No, es que No, tibio Tibio el mate de Román Nosotros no papá Nosotros estamos acá para aprender Claro Para aprender Pero escuchá una cosa Escuchame Ya que vos no sos tibio Fede, ¿venimos bien Fede? ¿Vos que estás ahí manejando la...? Sí, sí Mire, le contamos a la gente Porque en realidad La presentación De este hermoso grupo humano Iba a durar 10 minutos Tal cual Lleva una hora y media Y todavía Llegamos a la presentación Pasaron cosas Pasaron cosas No sé si al chat te molesta Quedarse hasta las 2 de la mañana O al vos Estamos bien hasta las 2 Meli Pedimos pizza Pedimos pizza Capochazo Capochazo está en el chat Medio caliente Yo Gallardo lo agarré bronca Porque perdió muchas cosas Dice Capochazo Que no pudo venir Está re caliente desde el chat Pero bueno Vamos a meternos en Boca Eric Porque vos vas a hablar un poquito de Boca Boca ya no es lo que eras Me dijeron que era tu tema Que ese iba a ser el Zócalo Yo te dije otro Pero bueno Vamos Yo lo suaviseo Lo querés decir Decilo Decilo La decadencia del CAV La decadencia del CAV Lo dijo ahí La decadencia del CAV Para que te ponche la cama Y se lo decís Ahí está Pero estás hablando Del campeón de fútbol argentino Para tanto Hace 6 títulos de 8 jugados Dijo el presidente hoy El hincha de Boca No le sirve Solamente tener torneos locales Con respecto a los otros clubes Pero ahora El hincha de Boca Necesita jugar bien No es así No quiere ganar la séptima Y sabés que pasa Está hinchado las pelotas El hincha de Boca De la forma De los conceptos De tener 3 años de interinato Errón Ibarra Bataglia Y no saber a qué jugamos No tiene identidad este equipo ¿Pero algún abuelo Dijo hace poquito Que Boca gana un campeonato Y está una semana en el obelisco ¿Vos ya estás podrido Y ir al obelisco? ¿Cuál es? No cansás Ya tenemos tendinitis Siendo hincha de Boca Pero no Queremos más Necesitamos más Y sí ¿Quién fue el campeón Del último fútbol argentino? Un año entero ganando No, aparte Entiendo la obsesión Porque bueno Esto es un dato informativo Boca no gana La Libertadores del año 2007 Yo por ejemplo Era menor de edad Creo que el dólar estaba a 3 pesos No había HD Entiendo entonces un poco La obsesión Que pasó en los últimos años Te tiró a todas, ¿eh? Sí, una hija Te tiró a todas Es información Rigo no había descendido tampoco Rigo no había descendido Es información ¿Quién estábamos con Pipo Borosito En esa época? Estábamos No, peor Con Simeone Yo lo Simeone Todavía no, con Pásarella Peor todavía No, bueno Como técnico Como técnico Bueno, pero ¿cómo se soluciona, Eric? ¿Cómo se soluciona? ¿Por dónde se pide? ¿Es Almirón la solución? ¿Es Almirón técnico? Mirá, no es de mi agrado Almirón lo digo ahí a la cámara Hablemos antes Como dice Osvaldo Hay que hablar antes Hay que hablar, sí Hay que hablar antes No es el fútbol que a mí me gusta Es un técnico que tuvo una época de gloria en Lanús Ganó 3 títulos con Lanús Y no mucho más Es un técnico Y voy a explicar esto rápido Y acá me voy a poner serio un ratito Y lo miro a Osvaldo Bájame la música Bájame Y apáguenle el micrófono a Osvaldo Porque seguramente va a comentar algo ¿Vas a decir una pelotudez o vas a decir algo serio? No, voy a tratar de decir lo que me pasa con Almirón Es un DT que necesita tiempo Y hoy en Boca no lo tenemos Necesitamos de manera total Ya aquí ahora No solamente el resultado Sino buscar las formas Y es un técnico que lamentablemente Este último tiempo duró 6 meses en todos lados Porque lo quiere hacer el proyecto a largo plazo El modelo de entrenamiento, el juego que tiene Y es una realidad Hoy en Boca necesitamos ya Para que te es una idea Ya viene y el miércoles tiene una final contra San Lorenzo Que básicamente contra ellos Como les decía antes de arrancar Es nuestra Arabia Saudita Es nuestro verdugo Bueno Y Barra debutó con San Lorenzo también, ¿no? Ah, ojo ¿O no? ¿Y cómo salió? Fue a arrancar un segundo interinato ¿Y cómo salió? Mirá, mirá, mirá No, no, San Lorenzo, claro Pero bueno, yo pregunto, Erick Si vos, a la voz, Almirón no era el técnico Si era Román ¿Quién elegía el técnico? ¿Quién llamaba? A mí me parece gustar el chico de Tigre Pero me parece muy desleal Ir a buscar un técnico en vigencia Que está peleando también cosas así Entonces, démosle la derecha ahí a Román y al Consejo Que no fueron por izquierda A buscar alguien por atrás Entonces, de los que no tienen laburo ¿A quién no hubieses traído vos? Pues es muy fácil El 7, no me gusta ¿A quién trae? Y a mí pasa de estar peleado con la barra El Gareca También tiene trabajo ¿Pero por qué está peleado con la barra? ¿Qué hizo con la barra? No, no, yo te digo hoy Hoy, echaron a Ibarra Había que buscar un técnico A Jürgen Klopp ¿Qué querés te digo? ¿Martino te gustaba? ¿Martino fue al que fueron a buscar? ¿Quién? ¿Martín Valermó? Martino, Martino Ah, Martino Y no, tampoco Para mí no sé Muy difícil El miércoles te volvés domado de Bovedo, hijo Dicen ahí El miércoles te atendemos, Eric Bueno, la familia Ustedes de local son más que Brasil de 70 ¿Por qué nos querés ocupar? No, pero es una realidad Cada vez que vamos entregamos la cola ¿Saben cómo va a salir el partido? Yo ya lo sé Uno a uno ¿Se puede decir eso? Va a salir uno a uno ¿El hincha de River qué quiere? ¿Que gane San Lorenzo? En realidad es lo que quiero yo Que empaten A River le conviene que empaten Siempre Ayer leía que el hincha de River Quiere que siempre pierda Boca No, sí, sí Pero decían Pero hay que ser inteligente A River le conviene Que Boca y San Lorenzo empate De última Prefiero que gane San Lorenzo Acá voy a decir A ver Lo que dice el chat Y bueno, pasó lo mismo con River Huracán Correcto Ojo Ojo porque el chat está tirando verdades Y no las quiero dejar pasar Dice La gente cree que el técnico cambia todo Hermano Puede entrar a Guardiola Pero si los jugadores no ponen huevos No hay resultados Es que eso es lo que iba a decir Está muy difícil Venga el técnico que venga Con este plantel de jugadores Que ya hace rato Que viene pasando esto Que se arrastran en la cancha Pero es global esto Sí, lo tengo que decir No, no Pero si lo vas a decir Decín hombre Porque está manchando Un montón de gente Que no se arrastra Y por ahí caen la botella Así que no pará De tres o cuatro titulares Que se estén arrastrando Pero pará, pará Primero no mancha a nadie Está bueno criticar a los jugadores Y pegarles un correctivo Y un chas Claro, pero ahí caen todos Ahí cae Chiquito Romero Talangoni Pero todos sabemos Un chas, chas Los referentes no están Ahí al nivel Claro Colectivamente Boca no anda Ya sabemos que es un auto Que no funciona Y se esperan siempre De individualidades Y hoy tampoco Nos está salvando eso Es un equipo que sólidamente Tampoco están dando ahora Entonces las falencias Y estos detalles Estoy mostrando Se ve mucho más todavía En el juego No me diga que no Dale viejo Pero pará Boca tiene jugadores Para estar mínimamente Tercero Y tiene Pero vos sabés Cómo es esto Yo creo que a la larga Yo creo que a la larga Te digo el podio Que no se enoje Meli Para que lo vas a dar en orden No, no, no Pongan el orden que quieran Al final de la liga Para mí el podio va a ser No sé el orden River, Boca y Racing Como el año pasado Para mí va a ser ¿No lo das a San Lorenzo? En el top five ¿Y a Independiente No lo das tampoco? En el top five de abajo Independiente Independiente De campaña de descenso Pero pusiste a River Arriba Y después no termina Está bien Se mufa un poquito No, no Pero yo me hago cargo Yo me hago cargo River tiene un plantel Como para mínimamente Pelear la liga Y ganarla Pero lo tenía Lo tenía también El año pasado Bueno, pero ahora Los jugadores están jugando mejor Hay algunos que se adaptaron A veces hay que darles tiempo Paradella el año pasado No jugaba así Está hace dos años en River Y ahora estamos viendo Paradella Eso es lo que dijo Valdo Con Gallardo No andaban bien Y ahora están andando mejor Ahí tiene razón Valdo Entonces De Micheli Mejoró la versión Última de Gallardo 2.0 Un Gallardo 2.0 De Micheli no Pero hay que darles tiempo A veces A mí me gusta más El esquema de Micheli Pero de Micheli No vino con mucha Zanatita europea Te lo hago fácil No se regala atrás River Por eso digo que Gallardo Ha perdido muchos partidos Pero de Micheli Está bien más equilibrado Después los resultados Capaz que terminamos último Me gusta Siempre digo lo mismo Me gusta hablar antes Yo lo que veo hoy Estamos hablando hoy Y lo está demostrando River River juega bien Con Gallardo juega bien Los hinchas de River Opinan como vos En general Digo como esto de Lo bancamos a de Micheli Que sea Que se juegue bien No importa si se gana o no Bueno Con la idea del hincha de River Por eso Coinciden muchos con vos Lo que dijo Eri Se caracteriza con el hincha de Boca Lo dijo él Lo que estoy diciendo Lo que dije No pero él es hincha de Boca Está pidiendo que juegue bien Pero ¿sabes por qué? Pero ¿por qué no le gusta el Mirón? Como la mayoría es hincha de Boca Que escucho no quiero al Mirón Por el proyecto a largo plazo No, por la idea del Almagión Es jugar al fútbol Ahí te das cuenta Que a el de Boca no le gusta Jugar al fútbol Quiere ganar Le tiene miedo Igual le falta Ojalá me equivoque Si al Mirón es el técnico para Boca Y se le voy a decir ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene que cambiar La mentalidad de la gente Y no la va a cambiar El problema es ese Porque tienen los jugadores Pasa acá jugando Como querés los tiene En el fútbol argentino Yo no te digo Que tiene a los mejores jugadores del mundo Pero Boca tiene jugadores Para jugar al fútbol ¿A vos te gusta el Mirón? Pero por la manera que tiene ¿Sabes cuál es el problema del Mirón para mí? Yo creo que un técnico Me gusta el Mirón Por la idea de jugar bien al fútbol ¿Me seguís? Fenómeno Y en Boca la tiene Porque tiene No, dejame terminar Porque si no lo dejo en la mitad La gente no me va a entender El problema del Mirón Es que quiere jugar al fútbol Con el equipo que no tiene Faleche Y no podés jugar Como si fuera Boca Y en Boca Bueno Pero la mentalidad de Boca No quiere jugar bien al fútbol No, te hago otra pregunta Un minuto, un minuto ¿Vos creés que al Mirón Con este equipo que tiene Puede llegar a jugar De esa manera que él quiere? Sí, porque tiene Los jugadores capaces para hacerlo ¿Vos creés que lo puede? Tiene que cambiar La mentalidad que Boca Es muy raro Porque Boca te viene Con una mentalidad Le tiene que dar tiempo Pero Boca no tiene Los jugadores para hacer Te estoy contestando Boca está desmoronado mentalmente Es un equipo totalmente Dismado Está perdido ¿Cómo anduvo Lanú? En la primera época No, de la dance La última fue pésima Sí, la última no Lo traté a Lorenzo Le fue mal al lindar Lorenzo trajo No sé si no se Pero cuando salió campeón Te dijeron ¿No lo jugó bien? Es verdad Sí, pero fue hace cuánto Bueno y no jugaba bien Igual hay algo Pero si vamos a buscar Quien salió campeón hace 20 años Traigamos bien No, quiero que Entiendas el fundamento ¿Por qué después no triunfó Y primero sí y después no? Y no tenía el mismo equipo Hay que ser Pero hay que ser pragmático Valdo Es lo que le pasa a Lorenzo No cambiar Pero él no lo es Y bueno Fuera con el equipo De la misma manera Que con el otro Y no es así Yo sí tengo Dos mediocres Ya que le digo Pegarle para arriba Y no me gusta Pero no le puedo enseñar Sacar jugando con caños Si son malos Son malos Son malos Ese fue el problema De Guardiola Dicen ¿No? Que le hizo creer A todos los números 6 Que sabían salir jugando Exacto Pero vos tenés que saber Lo que tenés Pero ponele Te tiro una data Está muy bueno No sé si vos de pragmático Miguel Orruso En central Es el entrenador Que más veces cambió La táctica En el equipo Yo no estoy de acuerdo Con eso ¿Por qué no? Porque yo defiendo un fútbol Y si no funciona ¿Y si no tenés los jugadores? Claro Tienes que cambiar Y si no funciona Puede ser por dos motivos No, pero No tengo los jugadores Porque soy caprichoso Y quiero jugar al fútbol Que me gusta Pará, te voy a responder Pero funciona de otra manera No, no, no Esperá Yo sí voy a decir Siempre lo dije Y lo voy a seguir diciendo Que lo fundamental Son los jugadores No el técnico Si yo te digo Traeme el mejor técnico del mundo ¿Quién es para vos? ¿Hoy por hoy? Sí, nomás no cualquiera ¿Qué quiera? Ricardo Bausa Bueno, a mí me vas a elegir Ancelote o Messi Ya que te digo Dejame al técnico que tengo ¿Cómo Ancelote o Messi? No, no, no Por ejemplo Tengo un técnico mediocre ahora ¿Ancelote o Messi? No, Messi Tráeme a Messi Ah, sí, obvio Los jugadores te ganan los partidos ¿Vos te pensás que Bianchi Era más que Riquelme? ¿Era lo mismo a Boca sin Riquelme? ¿Qué es que hubiera salido campeón igual? No, no Pará Estuvo ese ejemplo Para mí ese equipo Fue uno de los mejores Pero te doy a elegir vos Ah, me doy a elegir Bueno, jugaba más lindo Por ahí el otro No, no, no Para tu equipo Mañana vos sos hincha En el cuadro que sos Que no te podemos sacar Del cuadro sos Locomotivo Que te voy sacando Que déjame Después al final del programa Te digo Locomotivo Porque yo estudio a la gente Y ahora no me doy cuenta Acá te prendés fuego vos solamente Tenés que prender fuego a todos Acá vos, Baldo Acá no nos casamos con nadie Mirá con de todos Ventilá, ventilá Yo capaz que hablo con él de fútbol Y no lo conozco Y sé que es de River O sea, me la juego Y pero tiene un tatuaje Que me gusta el buen fútbol Exacto Tiene una libertadora Que dice 9 de diciembre acá Hasta mi sobrito de 3 años La veo a Melina La veo a Melina Me hablo de fútbol Y seguro que es Mará, vamos a hacer esto Está muy bueno lo que dice Memo Ahí Tirame dos jugadores de Locomotivo Dos jugadores de Locomotivo La Foguita Farfán La Foguita Farfán La Foguita Farfán Pero ya lo limpiamos No, ahora con la guerra Dejé de mirar Porque estoy como haciendo Podés saber Tengo un Kosselov ¿Quién sabe? Nikita Cruyedo Es un 4 Con proyección No, no dije nada Tirá bombas Bianchi es un formador Maestro, es un gesto Formador no existe ¿Sabes dónde dice el formador? Que la gente está equivocada Para mí, está equivocada No me dejas hablar El formador es tan inferior Habló Es un gestor de vestuarios Como Carlito Ancelotti Vestor de vestuario Me gustó Es infravalorado Motivador Bianchi, escuchame esto Bianchi le dijo a Mateján Cómo tenía que parar Tácticamente al Real de Madrid Y lo hizo espectacular ¿Quién tiene la copita? Le vendió humo Lo convenció Exactamente Y la idea Le llevó a los jugadores Que es lo que no está pasando En Moquita Por eso Bianchi es el más grande Le hizo jugar bien Al Turco Azad Contra el Mila Maestro Tiene una final Pero a mí te has equivocado Te has equivocado Pero por qué No, está bien Milano también salió campeón Con estudiantes Pegando patadas ¿Qué tiene que ver? Y sube el día Pegaba patadas Al fútbol No, bueno Esa es la esencia Es lindo que no está Capocha Porque hoy terminaba Los botellazos limpios Estaba Capocha Necesito un vidonista Ahí lo tenés Pero tirá la que quieras No, muchacho Me está mirando Te amo maestro Primero Eri, te hago una pregunta Eri, te hago una pregunta Primero para darte cuenta Si un técnico es bueno o malo Nunca lo vamos a ver ¿No te das cuenta? Si un día me invitan A ir a un vestuario Me siento así Escucho lo que dice el técnico Y después Vemos el partido Y si hicieron lo que dijo Es un fenómeno ¿Vos te aseguro Que si sale un partido Lo hizo Bianchi? Si vos dominás un partido ¿Estás seguro Que lo estás dominando? Si yo como contrario Digo, dejá acá hasta aquel Pará, pará Seguí Como espectador Yo, como contrario Te hago Yo quiero que vos me domines No sé si me siguen ustedes A vos te gusta que te domines Yo lo planteo de esta manera Poneme el grafo ahí A mí me gusta que me dominen Poneme ahí abajo No, no, no ¿Ves? No, quiero que me entiendes Está lindo esto Vamos a hablar de fútbol Yo me encierro No, no, no Ponele que veo la inteligencia Voy a poner el Manchester City El Manchester City Bueno, te nombré un equipazo Yo me tiro todo atrás ¿Cuál es lo mío? Tiene un pelotazo Dejalo venir ¿Qué hace el Manchester City? ¿Por qué saca jugando? Porque tiene a los jugadores Para hacer ¿Y para qué? Para que al contrario Muerda el anzuelo Vos vas Y te abrís atrás ¿Qué pasa si yo me tiro todo atrás Y te dejo jugar Y no te salgo a hacer la presión Te meto un ejemplo Que me salió ahora Yo te espero atrás Y ya me matas a gol A mí igual Capaz que me matas a gol El Manchester City es un equipazo Pero no te salgo a buscar Porque empiezan a tocar atrás Y van todos para adelante Entonces atrás Te quedan menos jugadores ¿Qué pasa si yo te espero todo atrás? Entrás si podés ¿No se le va a conseguir a más? No No, no sé Te pregunto Te estoy preguntando Hasta que entro a la primera Pero cubrís de otra manera Los espacios Hacés cobertura de espacio ¿Qué? Saliendo mano a mano Con el baile que te pegan Después que ellos llegan De contragolpe ¿Cuatro contados? ¿Por qué te pegan Mano a mano? Porque te des Porque mordes el anzuelo Pero voy a eso Yo te planteo un partido Y vos capaz que me decís Lo estoy dominando yo O te dejo dominar Cuando yo te dejo dominar Capaz que lo estoy dominando yo El partido Por eso la idea es muy importante Por eso Que los jugadores Tienen que estar a rajatables Con la idea del entrenador Pero ahí me decís Que el entrenador no sirve Pero cuando te va ¿Qué me decís vos? Antifútbol No, padre Te digo Yo lo pienso así Pero ahí te lo dice Mirá Vos preferís Como es perder 6 a 0 Con 20 o caña Pero ya empiezan a exagerar Obaldo jugás de contra Bueno, yo cuando jugo al fútbol Se me cae unido ¿Te gusta jugar de contra? Me da cuenta que la gente no entiende A mí no me gusta Vamos a ver de fútbol Cada uno que entiende ¿Pero no crees que hay otra forma Yo dije jugar en contra ¿Ahora qué tan mal es jugar en contra? ¿A vos te ves que yo Contra el Manchester City Si dirijo el porvenir Voy a salir mano a mano Me como 80 gols Pero no hay que traicionar Un idea, Obaldo ¿Cómo vas a traicionar tu idea? Pero no hay que ser inteligente Sí, sí En todas las formas Tenés que jugar igual Está muy equivocado A mí me gusta el buen fútbol Y bueno Si quiero hacer buen fútbol Elijo los jugadores yo Sí, ese es el paso Y si estoy muerto de hambre Voy a dirigir a cualquiera ¿Pero por qué vas a jugar Distinto contra Barracas ¿Por qué jugar distinto Contra Barracas Central Contra el Manchester City? Si tu idea es jugar con 5 Número 10 Que era token Tiki, tiki, tiki ¿Por qué lo vas a sacar Para poner 4 troncos atrás? Los tengo voy a jugar Con tiki, tiki, tiki Bueno ¿Pero que vas a jugar En tu área, tiki, tiki, tiki? Si no los tengo te quiero decir No, no, pero si vos los tenés Digo ¿Por qué vas a cambiar Mi forma de jugar? No, mi forma no va a cambiar nunca Ah, bueno, listo Estamos de acuerdo entonces Y yo dije, claro La voy a cambiar Si no tengo los jugadores ideales A mí me gusta el tiki, tiki No los tengo Voy a cambiar Y no soy antifútbol En algún momento del partido ¿Cómo? El arte de defender Porque en algún momento El rival va a tener la pelota Lo dijiste vos, Arte ¿Y sabés cuál es el arte de defender? ¿Cuál? Tener la pelota vos ¿Cuál? Solamente ¿Sí? Si la tengo yo No anticipar aéreo Se juega con una pelota sola Si hay dos pelotas Si capaz que corra una Se juega con una sola Si la tengo yo O sea, para vos no hay que marcar No, te tengo O sea, vos dijiste El arte de marcar ¿Cuál es el arte de marcar? Vos podés marcar pegando Podés marcar presión Podés no dejar jugar al rival Tirarte todo atrás Todo vale Mi defensa Mi defensa Mejor defensa que tengo yo Tenerla yo Veo contradicciones Osvaldo Bueno, decímela Ahí Leandro que va y dice Osvaldo, no existe el 100% de posesión Ahí está Sí Y entonces Bueno, hay que defender Porque ese 20 El 30% del rival Te puede Está bien, no existe el 100% Si yo la tengo el 20% Normalmente lo voy a perder el partido 70-30 Un plan de ahorro Y se arruma ahí No, pensás de eso No sé Es como el Fernet 70-30 Le pone 40 Va a tomar igual Pero no es lo mismo Pero eso es lo mismo Eso tendríamos Qué bobovito Osvaldo Por favor Producción La semana que viene Ferner Sí, a ver si cambiamos esto Ustedes, cómo venimos Que él es el que mide Bueno, voy a Se mantuvo un buen promedio Voy a cerrar el tema Boca Para cerrar el tema Boca Me gustaría que cada uno de la mesa Diga ¿Quién tendría que ser el técnico Boca Si hubiesen sido Riquelme ustedes? Me gustaría Que opinen Empezando por Meli Quiero que me digas ¿Quién hubiese puesto El técnico Boca? Pero como ideal Aunque diga que no Aunque diga que no Y por favor Imitando Imitando a Riquelme Si no, no vale No, no No, porque el Tata Me pareció una buena opción De hecho Pensé que era Claro, pensé que era Lo que iba a suceder Pero bueno No, sí Si no es él Bien No, no sé O Baldo No, no, no Sigue Ron En un momento lo pensé Pero pará Pero pará Pero pará Banca los procesos Me gusta porque banca Hay una cierta lógica Y eso lo quería decir antes Bueno, ya que estoy lo digo Hay algo como Con el hincha de Boca Que igual lo entiendo Porque Boca es Boca Que es como No le tienen paciencia Nunca al proceso O sea, siempre es que gane ya No sé qué opinás Pero los entiendo Porque Boca es Boca Y tiene que ganar En lo urgente Hay mucho Twitter Atrás de todo eso Me parece Es como que la efervescencia De Twitter Para mí Román Seguió mucho por Twitter Pero pará Yo no tengo nada contra Ron De verdad no tengo nada Pero él se sentó Porque sabía que iba a venir Alguien a reemplazarlo Él literalmente Sabiendo que no iba a ser Exactamente No era un proceso Que arrancaba No fue algo Que estuvo planificado Y dijimos Vamos a bancar Este proyecto serio Todo bien con una ronca Papá la rompe Como de té Ahora después Yo lo que banco Que fueron a buscar A otro que no sea de Boca Bueno, entonces Vos bancás la decisión O sea, hoy no hubieses traído a otro O sea No, no Estemos con este Y otra cosa le quiero decir Nunca hubieses traído al Miró Banquemos a Boquita, papá O sea, es la realidad Pero acabas de decir Que no hay paciencia Banquemos a Boquita No, bueno, bueno Pero en algún momento Nos tenemos que sentar Y decir, listo Este es el que está Este es el que quiso venir También, que no es poca cosa El banco Lo suplente de Boca Pesa Y ojalá que esté a la altura Y nos saque de este momento De mierda Osvaldo, ¿a quién traías? Pero no escuché Pero no escuché ¿A quién traerías? Yo ya lo dije A Martínez A Martínez 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 Osvaldo, ¿a quién traerías Como técnico de Boca Si fueras Román? Uno que no ejerce Y para mí es uno de los que más Saben el fútbol argentino A la mierda ¿Quién? Que no ejerce Ya sé quién va a decir Periodista Periodista Y es periodista Comentarista Ah, la torre Sí Pero la torre Escuchame, la torre Arregla el fútbol argentino Para mí Arregla el fútbol argentino Una revolución Perdón, capaz que exagero O ayuda a arreglar el fútbol argentino La persona que entiende del fútbol Sabe explicar el fútbol Y yo creo que en un vestuario Es muy importante Pero escuchame Pero es fácil igual Analizar acá sentado Como estamos nosotros Ah, no, sí Mirá, yo podría Vamos más acá Bueno, ve lo que le preguntaste vos Roque ¿Qué quiere que le diga? Si le tiraste vos la pregunta Si yo te dije Yo soy presidente Iría a convencer a la torre Porque yo para mí A mí me gusta la torre Pero la gente No ejerce La gente no sé Bueno, no ejerce Y si no es Es uno de los que Por lo menos en los medios Es uno de los que más entiende Y tiene lectura de juegos Que es importante Ahora, hay que ver Cómo se maneja en el vestuario Osvaldo Porque fue un jugador Bueno, hay que ver Cómo se maneja el mirón Hay que ver cómo se maneja el ron Hay que ver Dale tiempo A la torre dale tiempo Bueno, pero ¿Qué sabe si el ron es malo? No, por eso no Tiene cara de bueno igual, eh Bueno Eso es lo que voy Hay que ver Primero tenés que saber A lo que querés jugar Es del Arsenal Primero tenés que saber Qué querés buscar Es del Arsenal Vos pasamos a traer un técnico Tenés que saber A qué querés jugar Bueno Voy a pasar al Pará, y ustedes Pará, pará Que quiero llegar al hincha de River Le voy a pedir a Fede Que se saque el tatuaje un segundo Y diga Bueno, si vos fueras Riquelme Por un momento Bueno, parece difícil Una cosa extraña Pero bueno Poneme ¿A quién traes de técnico? Para Boca, eh Con una mano y el corazón Bueno, parece difícil Sacarme el tatuaje Por el nombre que voy a decir Pero yo lo voy a decir Muy en serio Yo voy a coincidir Es cierto Que Guillermo Barros Esqueloto Perdió la final más importante De la historia De ambos clubes Que fue la final en Madrid Ese mismo año Había perdido la Supercopa Argentina en Mendoza River 2, Boca 0 Pero fue el último técnico Que hizo jugar bien a Boca Se fue siendo bicampeón Del fútbol argentino Para mí, Boca tendría que ir a buscar A Guillermo Barros Esqueloto Siento Siento que todos los comentarios de Fede En algún momento Está la palabra Madrid O sea, no puede Quiere chicañar Factos Como dicen los jóvenes de ahora Factos Viven de un partido Increíble Bueno, no importa Pero argumento es muy bien No, no, está bien Está bien, es una mirada Para mí Técnico de Boca Para mí es momento De cerrar la grieta del futbolero Ya la escaloneta Medio que nos juntó Un poquito a todos A los que piensan una cosa de fútbol A los que pensamos otra Digo, como que nos suena un poquito Yo creo que es momento Para que Román Va, es momento, no Era el momento Para que Román Levante el teléfono Y diga No, guarda que lo que vas a decir Ramón ¿Estás ahí? No Ramón Ramón Díaz No, pero no Pará, ¿lo estás diciendo en serio? Riquelme y Ramón Para mí siempre se llevaron bien Son amigos No, no, está bien Y creo que el hincha de Boca Siempre respetó un poquito Si no respetó un poquito Me parece lo que es el hincha de Boca ¿Vos lo que es el hincha de Boca? Me dolería tanto A Ramón Díaz Pero no hay chance alguna Que se siente nunca en el banco Claro, porque Ramón no va a traicionar Es un montón Ramón no va a traicionar Tiene el mejor clip de la historia Sería muy doloroso Tiene el mejor clip de la historia Le queremos ganar el campeonato a Boca Le queremos ganar el campeonato a Boca Tercero, ¿salieron? Yo tenía un tapado Se perdería la chicana del fútbol Yo tenía un tapado A ver lo que hace frío acá No, tenía un tapado para dirigir a Boca Traté de llegar No dirigió al locomotivo Traté de llegar al consejo Para tirarles el dato No llegué Pero el técnico para Boca Ojo lo que voy a decir Para mí Era el chacho Como que La tiro acá Técnico Que juega Va para adelante Se la banca En el vestuario A veces se planta El chacho Sí Hoy está en Brasil Tira un buen candidato De banco Ojo Ojo Porque estaba medio libre Se cerraba la grieta Creo que de chico No era de Boca Sí, está el rumor Algo se dijo en algún momento Ovaldo ¿Lo ves al chacho? No No ¿Por qué te he identificado con el líder? No, no, no No, no No, no No sé Porque es embrumado Caer bien en un equipo Cuando vos sos de River Caer en un equipo como Boca O al revés De entrada ganás campeón Bueno, pero la Torre tuvo un gesto Con los hincha de Boca Que no cayó bien Claro Y vos lo querés poner En el banco de suplentes Dijo que Boca es un cabaret Porque me gusta la Torre como técnico Boca es un cabaret Taparse de la nariz De adelante de la tribuna Me parece que son cosas Que al hincha no le caen bien Hay que separar la cosa Hay que ser inteligente en la vida Sí, difícil La del hincha es muy pasionada No, no Si sos hincha Esas cosas no las separás Bueno, acá El chat dice Pechacho Coudet Crack Empieza a bancar el chat No, no Pechacho Coudet No es que lo banca No es que lo banca Carlos Tevez ¿Podría haber sido candidato? ¿Te hubiese gustado? No, con esta dirigencia no creo Está muy lejos ¿Para qué le quiero responder a yo? Pechacho Coudet Está esperando a como dé lugar El puesto para River Está clarísimo Está clarísimo Cerrucho Coudet Le decimos No, y le quería decir algo a él Yo hubiese bancado la vuelta De Guillermo Barros Esqueloto De hecho, Almirón para mí Es del gusto El estilo 4-3-3 Es de la preferencia Si no venía Es más Creo que lo tantearon Y lo sondearon en su momento Cuando deja Guillermo Barros Esqueloto Y querían Almirón Pero en ese momento Estaba en la nus Bueno, Almirón Almirón no es perfil de Boca No No, no Y por eso cayó mal en la gente Para mí Porque muchos Estaban diciendo Que no tiene que ser el técnico de Boca Sabés que pasa con ese gusto futbolístico También con la necesidad Entonces estamos en un momento muy complicado Porque, de vuelta te repito ¿Quién me hubiese gustado a mí? Y uno más del paladar del hincha de Boca Por eso, no es del paladar Capaz que incluso Cielicki Y no es Es más del paladar de Boca No cayó mal por eso para mí Para mí, Almirón No sé si cayó mal No cayó mal Si cayó mal Hoy con lo que dijo Se ganó el hincha Es por su actualidad Y se salió esa foto Ahí en la boca Claro Es más, nos vacunó con Deportivo Español Vos lo debés conocer Que es un fútbol que a vos te gusta Año 97 Bueno, el hermano de Riquelme Dice capochazo en el chat Podría dirigir Caruso, Lombardi ¿Qué te pareció, Baldo? Caruso ¿Lo metemos en el banco de Boca? A ver el perfil, eh Para mí Caruso, Lombardi Es para sacar puntos Y Boca no es Para Boca es un grande Boca es un grande Y no está para sacar puntos Boca está para luchar arriba Recién hablaron San Lorenzo Pero ¿cómo luchas arriba? Sacando puntos Para mí es más candidato Boca Que San Lorenzo Lo veo distinto Pero voy a la depresión Es como ver el espejo De atrás del coche Y tener atrás a Verstappen O tener a uno con una bolita Boca no está fuera del campeonato Porque es Boca San Lorenzo Perdóname, Melina Está ahí No, no pasa nada No, estamos hablando Que la gente No, que estamos hablando No te enojes No, me refiero a vos Porque representas a San Lorenzo Al decirte a vos Le hablo a la gente de San Lorenzo Pobre la cinta de San Lorenzo No, es que a Boca Lo veo más fuerte Está a 10 puntos Y bueno 10 puntos no es mucho Caruso era para el rojo Son 3 partidos 4 partidos Sí, sí, obvio Caruso era para el rojo En este momento Tira Memo Alías Una gran verdad Es verdad Caruso para el rojo Era Sí, saca punto Saca punto San Paolo y a Boca Dicen, bueno Se desmadró esto Vos dijiste Verstappen Dijiste Fórmula 1 Y hoy el Fórmula 1 Del fútbol argentino Parece ser La michoneta ¿Cómo está, eh? La michoneta arrancó, eh Arrancó la michoneta No sé que manejas ahí Una máquina de cortar pasto ¿Qué estás manejando? No sé que se maneja así, eh Usemos la imaginación Ah, ok, ok Después de perder con Arsenal Fin de febrero Muy preocupado estaba yo Demasiado preocupado River metió 5 triunfos en marzo Entre torneo local Y Copa Argentina Lo del Copa Libertadores Fue una excepción Fuera de contexto Es analizar la altura Y después, bueno Nuevamente gana Este fin de semana Con buen fútbol Para mí por momentos Fue a pasear En Parque Patricio La verdad Está en un gran momento River Y yo ya me hice cargo Es el claro candidato A ganar la liga Obviamente Está puntero Y es el que mejor juega En los penales No vas a hablar Es el que más le dan penales Son todos penales Generalmente son todos penales ¿Por qué le dan tantos? Lo de ayer no Sacá lo de ayer Lo de los otros partidos Argentinos Juniors Por ejemplo Porque ya quedan en el olvido Como tiene un blindaje mediático ¿Quién está blindado mediático? ¿Pero ese era Gallardo? ¿Quién está blindado? Se hiciste enojarnos más ¿Viste lo que hiciste enojarnos más? ¿Viste lo que hiciste enojarnos más? ¿Viste que me hicieron un triunfo? Perdón Una derrota que alienta No sé por qué Bueno, para darte Que está bueno perder así Fede, dale Cuando empezamos perdiendo En Copa Libertadores O no ganando Las cuatro veces Querría ganar a Libertadores Una cosa Yo te lo digo Te felicito Es el equipo Que mejor juega la pelotita Es el fútbol Que a nosotros nos gusta Perdón Te voy a responder igual La pregunta de los penales A River es el que más penales le dan Justamente porque es el que más ataca Y bueno Es estadístico Señor Pero preguntarle a los que no fueron Decime la verdad Y algunos no fueron No, o no que no fueron Quizás no que no fueron Pero que a otro club No se los cobran Ahí va Bueno, eso puede ser Habría que analizar Punto por punto ¿Por qué a River Si a otro club no? Porque ahí están los grandes ¿La vara con quién? Ahí están los grandes No, la vara Con que se juega Los penales para River Pero hay un hincha de Boca Pejándose de los arbitrajes Pero al árbitro le pesa la grandeza No, no Desgraciadamente No, no al árbitro No es lo mismo cobrarte un penal Cuando tenés una duda Es un penal para Boca Lo cobrás O para River Bueno, entonces error de los árbitros Una duda dirigiendo A patronato Lo deja pasar No sé si me entiendes Es otro peso Sí, entiendo Pero no coincido Es otro peso Si es así el pensamiento Está mal Está mal Hoy ya no pasa Está mal Pero se sacan el problema de encima Van a tener más gente de favor Que en contra Salen la gente Y dicen Bueno Pero hoy Hoy El otro día Fue penal de River Perdóname En Perú En... Fue penal Fue penal Fue penal No, cuál El que le cobran en contra El de Armani Para mí no fue penal Lo toca Con el número de la meta Penal de FIFA O sea, medio penal Penal de FIFA Saben Es dar y recibir Nosotros ganamos la Comebol Copa América 2021 Contra Brasil Consumís mucho a tu edita No, que... Vas a verlo Vas a verlo Quedó grabado acá esto A mí me gustaría saber Qué decía aquel Fede Rubi Después de la derrota con Arsenal ¿Pedía la cabeza de Micheli? ¿Le decía menos hacerse los dientes Y más meter la patita? En ese momento ¿Qué pedía Fede Rubi en ese momento? Me preocupaba demasiado Que haya tantos cambios No sabíamos quién era el 9 Por ejemplo Hoy ya sabemos que es Beltrán ¿Quién era el 2? Maidana González Pires O Mamana Bueno, ahí sabemos que es González Pires Se anó muy bien el puesto Pero no había encontrado al equipo No había encontrado al equipo Y hacía muchos cambios Y me preocupaba Porque perder con Arsenal de local En ese momento había sido muy preocupante Perdón, te pregunto un detalle también ¿No está muy solo en Sopérez En esos partidos? Ahora ya no está más solo Porque ahora tiene Porque ahora es un tándem Claro Pero ¿Por qué? Porque es la máquina De correr a Liendro Para mí infravalorado Totalmente Rueda damos alto Exacto Bueno, por eso digo A diferencia de aquella derrota Con Arsenal fina de febrero A lo que es un River Realmente terminó de encontrar El equipo de Michelis Falta un montón Pero ahora lo encontró Sabemos Está por Rondón también Bueno, tenemos un campeón Entonces tenemos un campeón No, no, no Vamos por paso Es el principal candidato Falta mucho Ok, ok ¿Qué te reís, Meli? ¿Cómo te gusta mufar? ¿Por qué tan ansioso? Igual en el banco, dale Me convenció Me convenció Bueno, la hinchada de San Lorenzo Luis es una bandera muy linda Al equipo No sé si la viste Sí, sí Qué linda la bandera ¿Un besito y dormir tranquilo? ¿O no? En buena manera ¿Qué pasa? No voy a dar opinión ¿Hay foto de la bandera? Hay foto de la bandera A ver si la encontramos No sé si la tenemos acá Pero la puedo buscar ahí Ah, bueno, tengo en el celo Anda menos ¿Y cómo la bandera de San Lorenzo? Anulo bufa La bandera de San Lorenzo Que está por estrenar Para recibir a Boquita A Boquita No, nosotros nos ganan 3 a 0 Ya está No, no, la bandera Estamos hablando Ojalá no quieras bufar de entrada Decidido está La bandera que va a quedar ahí Para mí tiene que El gordo ventilador Sacar la bandera ¿No? El gordo ventilador Y ahora está yendo a la sur Así que está bien ¿Hay chance de que el gordo ventilador Esté en la bandera De los ídolos de San Lorenzo? ¿Podemos hacer esa campaña? Que esté en los ídolos de San Lorenzo Entre los ídolos de San Lorenzo Es que no Ídolos me parece que es El que juega Bueno, pero el gordo ventilador Lo amamos O sea, es Paga la entrada El gordo ventilador ¿Se sabe ese dato? Paga la entrada Quiero creer que sí Yo creo que sí Que sos Ahora, qué choque No, el molinete El molinete contra el ventilador del gordo ¿No? Me molesta si entra de cá Que yo pago una fortuna No, pero es que El gordo ventilador No es por la O sea, es por la gente No por el club en sí Claro, sí, sí Lo fomenta a la gente La red de atracción Es un desfachatado del fútbol Hay, siempre hay iconos así En todos los clubes Bueno, dejemos de hablar De vos, Carrió Porque esto no es solo over Hay otras cosas Vamos a hablar de locomotives Viejo, ¿a qué hora? De locomotives vamos a hablar A las 3 de la mañana Por el horario de Rusia En Rusia A las 3 de la mañana Ahora olvidate De en un rato Pero me gustaría hablar Porque se jugó El clásico Rosario Y un integrante de esta mesa Se fue a Rosario Y no de joda Y no de joda Yo no dije nada Nosotros este fin de semana Vamos a ir de joda Vos fuiste a trabajar Y lo vimos todos Vos fuiste a trabajar así Que Meli, te escuchamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Rosario? A ver, en cuanto a previa Espectacular Me encantó En mi caso Es la primera vez Que iba a un news central Así que Me pareció espectacular ¿Cuándo arranca la previa De clásico? ¿5 a.m. A la salida del boliche? ¿O 2 de la tarde? Nosotros fuimos ¿Cómo adelgaste? Claro, nosotros fuimos Para las 11, 12 del mediodía Y preguntamos Había gente que estaba Desde las 6, 7 de la mañana Otros desde las 10, 11 Armando parrillita Ahí en el piso Muy lindo todo ¿Pero qué haces a las 6 de la mañana? El partido fue a las 5, ¿no? 4 y media Sí, arrancó un poquito más tarde Porque había gente colgada Más es que para mí Un minuto La previa Y todo el folclore de afuera Es todo rosarino Sí Después adentro de la cancha No pasa nada Bueno Es el partido un pate siempre Con respeto a los rosarinos No, es que sí El partido fue medio un embole Y lo dicen los mismos hinchas O sea, no Sí, sí Patricio Juárez dice Acá en el chat Dice Un dolor de ojos Fue la joda Que es el clásico Que más veces empató Y 0 a 0 Seguramente No, y aparte había Mucha expectativa De los hinchas de Newwell Como Es el partido Como que le tienen fe a Heinz Era el momento Como decir Bueno, se corta la racha Hace muchos años Ya que no le gana ¿El hincha de Newwell Esperaba que anuncien a Messi? Ah, bueno No sé, ¿eh? Pregunto Ahora que se habla De qué va a ser el futuro de Messi No, no Mirá, de hecho Hubiese sido un bombazo ese No, no, no Hicimos un par de preguntas Y bueno Fui con el canal Y preguntamos a algunos hinchas Justamente eso Como Si ven viable En algún Imaginario Lo están esperando Y la mayoría te dicen Que no O sea Como que Que no viene Si, ni siquiera Por lo menos Con los que yo hablé Quizás a hinchas que sí Pero la gran mayoría Como que Ya ni lo intentan O de último Cuando se retire Acá el chat Capocha dice Puede venir Mesidoro Que bueno No es lo mismo O Messiniti O Messiniti A Robarrana le decía Messi Así que Ah, sí Bueno Bueno, Messi está recién arrancada Ahora ¿Qué pasa con los Bondi? ¿Cómo siguen cayendo piedras en los Bondi? Estamos en 2020 Bueno, no Igual ¿Vos tiraste piedra, Meli? No, no Jamás He chiflado a gente No en este partido Pero digo Piedras nunca Estabas ahí ¿Viste eso? Estaba ahí Justo lo vi Porque íbamos a grabar El ingreso Para mí Una falta importante Es que el ingreso Del micro De Rosario Central Sea entre medio De toda la hinchada De Newell Sabiendo lo que es ese clásico Creo Para mí No sé qué opinan ustedes Es más que Boca River En cuanto al folclore Es como agarrar tu monroe Básicamente La efusividad De los hinchas A eso voy ¿No sentís que esa efusividad Hace que después los partidos Sean chatos? Hay mucha presión En el medio Incluso Puede ser Hay mucha expectativa Se traslada a la cancha ¿Pero cómo entra el hinchas? ¿Por algún lado Tienen que entrar los jugadores En un helicóptero Los vamos a empezar a bajar Por el medio Y pero que haya una parte Que esté bloqueada Para que no se pueda Entrar por ahí No sé Algo así Pueden ir el viernes Última Dejarlos ahí Pará No, pero hubo algo Que sucedió No llegué a ver Qué jugador era Porque obviamente Estaba muy lejos Pero arrancó Con una provocación En realidad Obviamente Desde adentro del micro Los jugadores de Central Estaban cantando Y eso está perfecto Y es parte del folclore También era parte del folclore Que los hinchas de Newell Estén puteándolos Y todo Es normal Y yo no lo veo mal O sea No sé si alguien No coincide Pará ¿Es normal tirar piedras al micro? No Esa es la parte Que no es normal Porque uno de los jugadores Empezó a agitar Y qué sé yo Saliendo del micro Se ve que había una parte Como descapotable O no sé bien cómo Y bueno Ahí arrancaron los piedras Claro Que esa obviamente Es la parte que no Como lo del Tigre Que el otro día Pará loco Somos nosotros No Y que por lo menos Se suspendió Genera Bueno Fatura ¿Era temor Para cubrir ese partido? No No Yo la verdad Que no fui mentalizada En eso Como que Nunca sentí Que pasaría algo malo Sí obviamente En ese momento Uno se asusta Porque te pasaban Por arriba los piedrazos Justo estábamos muy cerca Pero bueno Es entendible Aunque no esté bien Como son reacciones De enojo En ese momento No es algo Que haya que hacer Pero bueno ¿Te gustó vivir el clásico? ¿Te gustó ir adentro? ¿Es distinto estar en un clásico? Es espectacular O sea Como amante del fútbol Y ahí coincido con Oval Más allá del fanatismo Que uno tiene Ver ese tipo de partidos Por lo menos a mí El recibimiento Todo eso Te emociona Te genera Como esa piel de cuero ¿En qué orden de clásicos Lo opones Al clásico de Rosario? Bueno recién lo dije O sea para mí Hay algo con los clásicos Que últimamente son aburridos Salvo el otro día Gimnasio con estudiantes Que me pareció maravilloso Boca River ya a mí Un poco me aburre Pero todo el ambiente Hablemos del ambiente De fiesta No de espectáculo Un poco también Me está aburriendo Porque ya es como Se pierde Pero tenemos que bancar A lo nuestro Yo lo banco a lo nuestro Y no digo Pero si vos me estás pidiendo Un orden El otro Ayer fue Ya estoy perdida con los días Sí ayer Ayer En el medio del recibimiento De la nada Había globos Con humo azul y amarillo Eso me parece espectacular Eso es el folclor del fútbol Eso se perdió hace rato En Boca River En San Enzulacán ¿Te acordás Copa Argentina? Se cagaba de rir Miraba para rir Sí, en Dron No, eso fue un partido Claro, eso fue un clásico Pero Copa Argentina En Arsenal En el viaducto Creo que tiraron algo Como cómo vas a abandonar Algo así Bien por mí No, me acuerdo de los drones El que bajó Pablo Pérez Una vez bajó un drone Que iba Le pegó una patada en el pecho Bien Pablo Pérez Ayer Bien por mí Pablo Pérez Mediando A mediando de los hinchas Entró a los 57 A los 51 Lo amonesta Está bien Pero más allá de eso Antes de entrar Se lo vio en varias oportunidades Porque A los jugadores de Central Los tenían de hijos Tirándoles de todo En cada córner Todo Se lo vio a él varias veces Pidiendo por favor Que dejen de tirarles cosas Te pregunto una cosa Pará Te pregunto una cosa Y quiero que te la juegues Infra o sobrevalorado Clásico Rosarino En el fútbol argentino ¿En cómo jugaron O en general? No, en general En la historia ¿Dónde lo ponemos? ¿Está sobre o infravalorado? Porque viste que la gente Ahora lo está No, no me parece Que esté sobrevalorado Bueno, voy a ser medio tibia Tampoco me animo a decir Que es infravalorado Llambrarme top 3 Clásico de fútbol argentino Que más te gustan a vos ¿Eh? Puede ser el fútbol Como dices Eso es lo que me gusta A mí no le gusta a vos A ver, me pasó algo De que yo Sí A Central New Lo tenía como muy arriba Y Real era como un sueño Ir a cubrir uno de esos partidos Sí me quedó chico En el sentido de El fútbol Cómo jugaron Pero todo lo que fue la previa Me pareció espectacular Por eso te digo Para mí son dos cosas muy distintas La previa Que el partido en sí Porque Boca River Es de los clásicos más grandes Que tenemos del fútbol argentino Pero Sí, pero En cuanto A fútbol también es un embole ¿Sabes dónde está la diferencia? Bueno, que hay que meter Esto en la balanza Si pongamos todo En la balanza pongamos todo Rosario es New Rosario Rosario qué? Rosario La ciudad de Rosario Es New Rosario La plata es estudiante de gimnasia Buenos Aires no es River Boca Sí, exactamente Entonces eso cambia No es a Lorenzo Huracán Acá hay muchos clásicos Allá se ve Están esperando que juegue Porque no hay En Santa Fe es Colón Unión También es lo mismo si vas Porque lo sienten de otra manera Porque Más regional Vos te cruza con un vecino ¿Vos te cruza con un vecino? El de Rosario se cruza con el de New Había algo Hace muchos años Pasaba algo Que jugaba Boca River Y separaba el país Independientemente del club El que seas Ahora ya no pasa eso ¿Pero por qué? Porque vos te ponés Como hincha de San Lorenzo O como cualquier club Te ponés a mirar el partido Y es un embole Entonces vas a hacer otra cosa Antes No eran tan embole Los clásicos de Boca River Entonces la gente Sabés que ahí no coincido Un poquito más Sacando Madrid un poquito más Vos dijiste que el partido Fue malo Rosario Newbel No, no dije que fue malo Dije que yo esperaba un poco más Yo estoy de acuerdo con vos En cuanto al fútbol No, estoy de acuerdo con vos Me pareció como poco arriesgado Como que los dos Fueron a no perder Mierda a perder ¿Cuándo hay un clásico bueno? Yo meto todos los clásicos Nombrame un clásico bueno Te digo en la balanza a todos Hay en Suracán River de Boca A mí me encanta Estudiantes de gimnasia Pero que se juega bien al fútbol No, no, no También todos Yo no soy fiel defensora De jugar bien al fútbol Pero por qué no te gustó El clásico para mí Para mí es más divertido El clásico se gana Para mí es más divertido Ganar el clásico Que al hincha Al rival le quede la vena así Que ganarlo Cuanto y impecable ¿Qué me importa? Pero por qué dijiste Que salió un mal partido No, no, no Es que yo no dije Que fue un mal partido Dije que a mí Un poco me aburrió Porque fue un 0 a 0 Que jugaron a no perder Pero eso no quiere decir Con que tengan que jugar bien Si entraba una Y entraba bien Ya está ¿Vos sabés qué decía Bilardo? Que a él no le gusta a ese señor ¿Qué? El 0 a 0 Es el mejor resultado Porque no hubo No, según Yo mi partidazo Arriba a 0 Vos podés ver un partido 0 a 0 Y podés ser un partidazo Y podés ver un partido 4 a 4 Y sos malo Uff Necesitamos otro programa ¿Puedes? ¿Puedes salir malo? Ya estás hablando De filosofía ¿Sabés qué? O 4 siempre son partidazos No, estás muy equivocado Puede ser dos equipos Que son flojos en defensa Y los cuatro goles Lo hacen porque Y vos podés tener Un partido perfecto 0 a 0 Porque la defensa Anduvo bien de los dos lados Pero es un embole Ah bueno Yo voy a ver otra Pero en un clásico Esperás otra cosa Que un 0 a 0 No Porque se juega con miedo Meli Y bueno por eso Es un embole Porque se juega con miedo ¿Y por qué se juega con miedo? Porque la gente como Eric Hay que ganar 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 No arriegan La gente le inculca al jugador Pero es lo que le dije Cuando arranqué a hablar Yo te la doy esa Para mí hay mucha presión En estos clásicos Claro ¿Y por qué? Porque hay que ganar Porque si pierden En el partido siguiente No pasa nada Pero si perdés el clásico Ya está Bueno pero eso es lo que pasa Sobre todo en estos nubes Y bueno pero está mal Un partido así capaz Que te hizo el semestre Ganarle a Newell Por ejemplo Para no salir Al cual mirá Si no la romero Estaba en la cuerda floja Le gana a estudiantes Ahí va Sigue No estoy de acuerdo con eso yo Vos sos bueno si ganás Si eres malo No entiendo Al técnico Si gana el domingo Se queda Si no es malo Hay que echarle igual Aunque gané No No podés mantener mucho Vos mantenés a un tipo Que pierde todos los partidos No no pero como pierde No importa como pierde No pero es así Vos tenés que analizar Todo Vos para saber Si va a rendir o no Tenés que darle tiempo Almiro mañana Pibre es malo No no Tenés que ver Yo de Michel Y dije que me gustaba Apenas llegó Pero el primer partido que vi Porque lo vi como lo planteó De entrada Yo le digo a él Que el resultado no lo sé Porque eso no lo sabe ni él Ni yo nadie Cómo sale River capaz que sale tercero En este caso Y ponle que termina tercero Y sigue jugando igual Pero escuchame Habrá que analizar muchas cosas Y bueno eso que voy a analizar Hablamos en No En lo que estoy hablando No ahora te lo digo Si River sale tercero Y sigue jugando Como está jugando Recién me dijeron Que sentiste a vos Te preguntaron Que sentiste con Arsenal Yo me quedo tranquilo Cuando el partido Lo pierdo yo Me haría problema Si Arsenal me bailó Y me ganó Pero River jugó mejor que Arsenal Entonces quiere decir Pero de 10 partidos Ganás 9 jugando bien Obaldo Si vos jugás Pero River no había jugado bien Con Arsenal Pero jugó mejor que Arsenal Pero eso me queda tranquilo No, no jugó mejor Obaldo, tú me escuchas Muy poca vez Un empate ¿Tú me escuchas, Obaldo? Bueno, no me dominaron No, no, pero No puedo hablar con todos No me puedo Yo me voy tranquilo Si me dominan No me voy tranquilo Si me dominan A eso es lo que voy Bueno, si te dominan No, un partido Te pueden dominar No, un partido te pueden dominar Es de los peores Él jugó en Arsenal Ojo, pará, che Perdón, no le quiero bardear A tu ex equipo Es el máximo ídolo de Arsenal Después de Grondona No, no, no Vamos a hablar en serio Porque hay gente que se lo cree Vamos a hablar en serio Acá estamos todos hablando en serio ¿O no? Yo te quiero decir algo A mí me gusta también Jugar bien al fútbol Defiendo gran parte El fútbol que decís vos Abrácense Abrácense, viejo En el fondo le gusta lo mismo Viejo, ahí está Pero no Acá corto con la dulzura Acá nos queremos todos Acá nos queremos todos Sí, pero con la diferencia De que yo Si no, mi club no juega bien al fútbol Y gana No me molesta Ustedes es como que prefieren perder Con tal de jugar bien al fútbol Ahí no coincido Perdón Está bien, está perfecto Pero yo prefiero sumar tres puntitos Me voy feliz a mi casa Está bien Si pará, si el miércoles con Boca Jugamos como el traste Por no decir otra cosa Pero ganamos 1 a 0 ¿Qué me importa? Yo me voy feliz el miércoles Amiga La disfrutar del fin de semana ¿Qué? Si jugamos tiki-taka Todo de espectacular Y ganan en el último minuto Me quiero pegar un tiro Te aplaudo, te aplaudo Pero te voy a contestar fácilmente Y encima con el debut de Almirante ¿Vos no podés pedir que juegue bien San Lorenzo? ¿Cómo que no? ¿Cómo juega bien San Lorenzo? No, hay gana Gana no es lo que juega Meten, meten Por favor Y suga vino a salvarnos Y bueno, jugando Pero no podés pedir ¿San Lorenzo juega bien? Espectacular Hay partidos en el momento No, Meli Lo pacto Lo pacto Que está tirando Meli ¿Me hacés un favor? ¿Me hacés un favor? ¿La abrazás a Meli por mí? No, no, no No, no No, no, no No, no, no Me emocionó Me emocionó Pero ya te estás Con la marito acá atrás No, pues ya te tengo miedo Pero si te abraza Es gracias a mí, ¿eh? No Bueno, gracias a mí Te voy a decir una cosa Si apretás del pie A esto Llego a presión independiente Yo llego a ser hincha independiente Llego a ser hincha independiente Me voy contento con el empate Porque sé que con ese equipo Sé que con ese equipo No puedo parar Igual con eso Y si me salgo Termino entre los tres últimos Y me salgo así raspando el descenso Termino contento Porque sé que no tiene equipo Pero pará Igual ahí banco Porque independiente Está pasando un momento Tanté malo Un empate Pero es lógico Bueno, está bien Pero prefiero un punto Que nada Ahora si analizamos Después analizamos Da vergüenza Por eso le digo Inventi da vergüenza Vamos a hablar con verdad Y al fútbol Inventi es un grande Independiente es un grande Fútbolísticamente No tiene Entonces chico Y es un equipo de la B Entonces si no me saco Yo sigo a ser hincha No Dejame terminar No, no Dejame terminar Es un equipo de la B Cada vez que hablo Me hago de un club Para que me entiendas Yo sigo a ser hincha Yo me llevo Llenamos un graf ahí ¿Vos te pensás que no hay Muchos fanáticos Que tienen miedo De ir al ascenso? ¿Muchos? ¿Está lejos? Muchos fanáticos independientes ¿Qué? ¿Vos vas a decir que están Al borde? Si siguen así Están a dos o tres puntos Y no te da lugar A decir No, podemos ganar Porque vos hay equipo Que están ahí Vos Boca baja Y vos sabés que puede ganar Boca Puede andar mal Pero te lo dije así Pero Boca puede ganar Y de repente lo veo raro Jugando así que gane No te da ilusión Y no Eso te voy a decir Al hincha Ya es como que siente Que está todo perdido De poco como que dicen Bueno va a venir uno Y a eso es lo que te digo Y bueno Pero porque ya viene De más arriba Es dirigencial Y es lo que te dije San Lorenzo Conformate como juega Porque no puedes jugar mejor No tienes jugador Para jugar un fútbol lindo No pasa que todo lo mío Es cómico Está bien Pero San Lorenzo Como está dirigencialmente Bastante bien está como club Hoy en día En cuanto al fútbol Muy bien No, no sé si está muy bien Dirigencialmente No, no, no Al revés dije Con lo mal que está Dirigencialmente San Lorenzo Bastante bien está A nivel futbolístico Es que más me atrevo a decir Que San Lorenzo Estaba peor que independiente El año pasado A nivel dirigencial A nivel todo Sí Cheque rebotado Ganaba por volar A San Lorenzo Yo lo veía muy parecido Tenés razón Lo veía muy parecido No, 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 porque te quería decir algo Dante No crees en los partidos determinantes Porque está muy lindo Jugar bien contra Arsenal Pero después viene un clásico Como el que dice ella Y si no lo ganás Te vas ¿Un clásico? Imagínate si Almiron Arranca perdiendo el clásico Yo voy a hacer un clásico O sea, jugando contra Un equipo de la C Yo miro el como Ahora sí Yo estoy seguro Si miro el como Es muy raro que es jugando bien Déjame terminar Si no El como mío No, porque dijiste algo Muy importante Dame un minuto ¿Hasta cuándo bancamos el como? Es sencillo ¿Hasta que se gane? Es sencillo No, decilo por favor Te voy a contestar Es sencillo Siempre digo sencillo Porque yo lo veo fácil Yo te hago un contrato a vos ¿Te hago un contrato por un año? Un año ¿Te hago un contrato por dos? Hay que cumplir papá Es cultural Listo, bueno El problema sos vos que no lo bancás No, acá en los plazos corren papá Pero entonces para vos Sampaoli Tenía que ser el título de la elección Primero vamos a partir Siempre dije que el problema Hay siempre un culpable Sí De arriba a abajo De abajo a arriba Siempre tiene la culpa el presidente Para mí El presidente de la nación Alberto Fernández No, no, no Sí, también Lo mismo Lo mismo Las escenas Pero aquí tiene la culpa También El problema de Independiente Es Alberto Fernández Acá estamos diciendo No, no Pero sin querer Pero es verdad Yo quiero hacer lo grande de programa Pásame la clave Voy a titular acá Nosotros tenemos el problema del país El presidente Independiente Quién tiene la culpa De comprar 11 jugadores Yo soy el presidente El presidente tiene que saber de fútbol Pero está metido el macrismo ahora No, no Pero Domán sabe de fútbol Un presidente tiene que Yo lo escuché hablar Para mí no sabe Que me perdonen Para mí no sabe de fútbol No me deja nada Sabe más que de pantalones rojos El que él me sabe Y capaz casi macana Pero el que él me sabe ¿Quién podría haber agarrado al Independiente? ¿De técnico? No, de presidente Eso no sé Yo hablo de lo que sé Tiene que saber de fútbol Nada más El Bocha El Bocha podría haber Pero aparte tiene que saber de esto Porque tiene que manejar un instituto Porque tiene que manejar un club Más allá del fútbol Tiene que saber de fútbol Sí, fenómeno Porque si no Cualquiera que es futbolero Dirige un club Y así termina el club Claro, Pasarena sabe de fútbol Por eso digo Que el presidente tiene que saber Porque si yo soy presidente Te contrato a vos como técnico Y vos venís Y dices Comprame a este jugador Y yo tengo que saber Si me conviene para el club Me siento con vos ¿A quién vas a comprar? ¿Te parece gastar guita en ese jugador? O contratás a un manager Bueno Pero yo confío en Mami Si sabes de fútbol Vos mejor Claro Para mí Pero no siempre se da eso Bueno, ese es el problema El presidente tiene que saber de fútbol Para mí Pero no solamente eso Bueno, pará ¿Pasarela no sabe de fútbol? No, es fundamental ¿Pasarela no sabe de fútbol? River es una escuela Todo, tiene todo Pero claro No solamente saber de fútbol Osvaldo no me consentía Pero ¿qué más tiene que saber? No, no, lógico No, no, no Tenés razón vos No, que te pregunta ¿Qué dijo? Osvaldo El presidente tiene que saber de fútbol ¿Pasarela sabe de fútbol? ¿Pasarela no sabe de fútbol? Más allá en reí Sabe ¿Pasarela no sabe de fútbol? No, no Es una pregunta Es una pregunta Es una pregunta que me parece que me están bardeando No, no No, no No, no No te lo tomes a pecho No te lo tomes Es una pregunta No, no No, no Inocente No, no Esta respuesta no es para ustedes Que me están bardeando Mirá Un fútbol amor A ver Ahí está La foto La foto que mañana va a ser tapa de todos los diarios No, claro Parece cuando Con ese grave Hace un rato No hace una hora o dos horas Dije que la persona que chifla a Messi No sabe de fútbol La persona que dice que pasa Que me perdonen que me está escuchando Yo digo cosas que yo siento La persona que dice que pasaron a saber de fútbol No sabe nada Pero mirá lo que dice Aro Pasarela en River Baginton en Huracán Sabían de fútbol Pero hicieron desastre Es verdad lo que dice Aro Y lo están diciendo lo que digo yo Sabían de fútbol Le están diciendo que saben de fútbol Pero hicieron desastre No se lo alcanza a saber de fútbol No es lo único No, no ¿Cómo que no alcanza? ¿Y se fueron a la B? No, está bien Yo te voy a contestar A River en la B lo manda Aguilar Es mi opinión, eh Bueno, da para largos Yo soy de River Voy siempre a la cancha No toquemos los demás Tiene un punto Tiene un punto Tiene un punto Mañana salimos en todos lados No, no es lo mismo que mañana Independiente se va a ser al descenso El año que viene Le van a echar la culpa al técnico Que viene el año que viene Pero viene de arrastre esto Viene de arrastre Yo seguí Soy vitalicio de River Seguí toda la vida a River Toda la vida Aguilar lo mandó Fue el principal Pero irse al descenso Y ahí empezó Pero la gente nadie habla de Aguilar Pasarela, pasarela, pasarela No, los medios no hablan para atrás Pero bueno Vamos a meternos en temas Claro Y aparte lo de no empezaron ¿Estás de acuerdo? No, 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 no Fede se lo quiebra acá Fede se lo quiebra acá Aparte a River lo empujaron a la B Por lo que se vio Yo no puedo hablar Lo empujaron a la B ¿Quién lo empujó a la B? El fútbol es mafia Si vos te llevas mal con Morgonona No, no, no Arranca otra ¿Podemos poner tres grapas? Me gustaría poner ahí El fútbol es mafia también Rápido Está titulando hermoso ¿Pero qué? ¿Es nuevo esto? ¿Ustedes no saben que mafia? Nadie lo que no No, no No, no Y te digo por qué Es sencillo Vos te llevas mal por ejemplo En esa época con Morgonona Y no te vas ahí bien en el fútbol Es como la vida Como mucha gente Que está atrás del dueño Siempre Está en contra Pero está atrás Son gente que no sirve Si vos tenés lo que tenés que tener Capaz que no triunfás Tenés que seguir la corriente ahí Yo te entiendo perfecto Yo estoy de acuerdo No sé si me entiendes Pero vos sabés De lo que decís ¿Cómo lo justificás? Por lo que veo ¿Pero por qué lo mandaron? Y mucho Un penal que le hicieron a Caruso En el último partido Que River no se iba a la vez Sin cobrar No podés cerrarle ese penal Que se ponía a cero Por ejemplo Por eso se los devuelven todos ahora Los penales De verdad lo digo Que no es para terminar Vos no creés que en general Todo ese proceso de River Hasta que se va encima Que jugó la promoción No se fue de manera directa Fue pésimo El proceso fue Mano a cabeza también Después del superclásico El superclásico El superclásico Lo liquido A todos los muchachos Yo no quiero hablar Porque capaz que me echan No Si querés te digo Cómo se arreglan los partidos Pará ¿Ustedes lo van a echar? ¿Ovaldo? No te van a echar No te van a pagar el millón de una Toda mi vida juega al fútbol Y tengo a muchos conocidos Yo sí que puedo decir Cómo se arreglan los partidos ¿Cómo se arreglan los partidos? ¿Hay partidos amañados? ¿Me da lugar a decir? ¿El partido se arregla Con los jueces de línea? ¿Querés que te digo Cómo se arreglan los partidos? ¿Cómo se arreglan los partidos? Porque me gustó investigarlo Porque yo nunca creí Yo jugué al fútbol toda la vida Y dije ¿Cómo se arregla un partido Y ponerte de acuerdo Con todos los jugadores Y plantel? ¿Cómo se arregla Que no la embocen? Con un juez de línea Yo no creía mucho Para saber ¿Quieren saber en serio? ¿Puedo hablarlo? No, no, no sé No quiero meter la pata ¿Qué opina el chat? Salió el tema y hablo Me gusta hablar de todo Atención editores Ojo Grabe, grave Dice el chat ¿Banca el chat? Lo dice el lunes que viene Hablalo Mirá, Fernando Sequierda Vamos a explicar Yo no soy un maestro Que voy a decir que es así Yo te voy a decir Cómo se arregla Y creo que es así Que hable pide el chat Creo que es así Porque veo partidos raros Mi vida vi partidos raros Ustedes no vieron partidos raros Errores raros Sencillo Si vos querés ganar Tocás a un arquero ¿Cómo? Tocás a un arquero No a todo el plantel Tocás al arquero ¿A vos sos arquero? Voy con una maletín Y te digo Dejate hacer un guay Ah, tocar significa Dejate hacer una macana Yo me voy a decir Vos no me dejás Llega que el tapo Somos todos honestos acá No, un millón de dólares Que no agarro Yo no me vendo Es mentira Y a un línea El jugador En un momento Un arquero O un jugador Que está en la mitad de la tabla O está en el descenso ¿Qué le importa ganar o perder? Me tragués un millón de dólares Y le hice tanta macana En mi vida Regalé una pelota Te meto un ejemplo Esa verdad futbolera Esa verdad futbolera Que el arquero no quiere Tocás al 2 Nunca viste un penal raro vos Mirá el penal que hizo el estúpido ¿Qué estúpido? A River Pero pará, pará Porque yo crecí River Racing Dos penales le regalaron Para que nos saque el campeonato A nosotros No, no, pero es que es la forma Que se puede arreglar De la de miles Te digo que de esa manera Me cierra Vamos a ser sinceros A mí no habían sido penales No, pero vamos al tema Yo a vos te doy un millón de dólares Porque te dejé de ir una pelota Ahora va a decirme que no Porque somos todos buenos Por un millón de dólares Es como no la reina Es así El fútbol es así ¿Pero qué pasa con la frase Que dice que el futbolista Es lo más sano Que tiene el fútbol? Yo no creo ¿Qué va a ser sano? Lo más sano es el inch O sea, jugando al fútbol No sos sano ni lo potrero Está todo amañado Está todo podrido ahí Es todo sano Es la persona Es la persona Es así Es que le tira un caño a Roque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es el for the play? Esto es mentira Después se mata una patada ¿Pero no son amigos? Porque el fútbol El fútbol lo juega cualquiera No es tenis esto En el tenis Es raro ¿Por qué el problema del referí? Hace un rato le dijeron Yo chiflo Yo no chiflo a nadie ¿Por qué? Porque es muy culpable el jugador Que el referí dirija mal Acá Aro El referí El referí El jugador no colabora con el referí Para que el referí No, es el referí Y la hinchada tampoco No, no Aro 75 pregunta A los gallinas de la mesa Que se hagan cargo Los gallinas de la mesa Se hicieron una película Y se hicieron los boludos Con el 2011 Se la saltearon San Lorenzo en 1982 Lo vio con orgullo Por la movilización Que generaban todos los sábados Muy distinto Muchos hinchas de Vélez Contestáles En este momento Le quiero contestar a Aro ¿Qué niña de fútbol ahí? Nada Aro Primero que nada Primero que nada Aro Gracias por mirarnos Segundo Francia Segundo Francia Y tercero Igual tercero Te contesto que River cada 23 de junio Sube en sus redes sociales Un recuerdo de cuando le tocó Volver a la primera categoría Así que Reconoce Reconoce lo que vos estás En este caso negando Así que Ya está superado El chofer Recontra superado El chofer de Almeida Debería tener una estatua En el club Hizo kilómetros Los hinchas se manifestaron Cuando se fueron a la Sí La quema del estadio Fue No, la quema es una mentira Viste por ahí una llamita Hubo incidentes Loco Sí, pasaste Había en el estadio No No había Instagram No me acuerdo Niños corriendo La vida se divide Cuando había Instagram No la digo por terminada Fue un piquete Directo a la dirigencia Del fútbol argentino Que no nos quemó más A nosotros Bueno, pero Pero obviamente Ahí va a haber Críticas Que no pasó por ejemplo Con Independiente Se fue aplaudiendo Por ejemplo Está bien, pero Para matarse Si Boca se iba a la B Boca no se va a ir a la B Está bien, pero Pensalo Se para el país No se va a ir Boca a la B No me vas a hablar ¿El lincha independiente Aplaudió el descenso? Pero vos no lo viste No, no lo vi yo Pero Bueno, era insólito Está bien, pero Si Boca se iba a la B Era lo mínimo Que pasaba también En la cancha Boca no se va a ir a la B Ay, Dios No se puede hablar Pero no, no lo digo Sos termos Yo te entiendo Está bien, pero digo No importa que no esté preparado Pero Con el quilombo que hacer En el obelisco Cuando ganan Imaginate si se van a la B Rompen todo Y no digo Sí, cuidemos los McDonald's Cuidemos los McDonald's La Argentina Es lo que Respetemos a las M doradas Por favor Qué sé yo Te está yendo a la B Es un Pero Meri tiene razón Eri Es una muerte Era la parrilla del club Dice ese que el ojo Por ahí era la parrilla Es así Yo entiendo a Eri Y tiene razón Es lo mismo que desaparezca El peronismo Uh, bueno No No es lo mismo No es lo mismo Boca Boca es el peronismo ¿No es lo mismo? No te lo sé Lo redondito es Ricotta Hay tres movimientos Que mueven en París Lo redondito es Ricotta El peronismo y Boca Es lo único que mueve al país Y son los mismos para mirar Anda mal Y siguen igual Y siguen votando Y Boca es lo mismo Boca, Boca Es lo que digo yo No le interesa jugar bien No le interesa lo principal Y el país lo mismo Andamos mal Y ganan otra vez Y ahí nos salimos Inexplicable Boca no sirve nunca a la B No Pero aclará por qué Aclará por qué Los que sí Eric No podés negarlo Los que sí se van Son los hinchas Cuando van perdiendo No sé si tendremos la imagen Ahí Gastón Algunos de los chicos Ahí en producción Te banco Te banco Pero ayer Iban Rompimos la rutina Puede ser que esa imagen Haya terminado Una papelera de reciclaje No, pero somos un meme hoy Porque aparte lo enfocan las cámaras Y nos cuidan los medios Porque viste que cuando enfocan Tarde para comer No, pues era tarde Pero bueno, se iban antes No, ¿cómo vas a ir a la cancha Y te vas a ir antes? ¿Qué me importa? Bueno, era tarde igual el partido No me importa que llegue tarde Dejále a los hinchas Que quieren ir a la cancha Se mueren por ir Vos la cancha de Boca Queda chica Y no es una chicana Lo que estoy diciendo Queda pequeña 100.000 hinchas Tendrían que estar Es una chicana Es una chicana ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Hacés un estadio De 500.000 personas Y es chico también No, 100.000 me parece Yo me lloría Negro, blanco, dentro de todo Pero dejále a los hinchas Que se mueren por ir, loco Sí, la cantidad de gente ¿Qué me importa si llega tarde? Andá laburá más tarde mañana Me chupa un huevo Bueno, no, de acuerdo Bueno, ese fenómeno Y que vaya el hincha Que se va a quedar Eso porque vos laburás acá Eso porque vos laburás acá Y acá te permitimos Llegar a cualquier hora Faltaban 4 minutos, Eric Se iban de la cancha 4 minutos quedaban Yo no soy el ejemplo Le podrían haber empatado ¿46? No, porque dejaron el auto lejos O hasta los 51 Le dieron 6 Si digo Roque, Roque Si digo lo que piensas Me cancela No me invita más Mirá Esa gente Nos están mirando ¿Por qué se van antes? Ya terminó Gran Hermano Señores Pero Osvaldo se lo diría No saben de fútbol No saben de fútbol Una persona que se va 5 minutos antes Van a sacar Se la cancha No saben lo que va a sacar Se la cancha Yo siempre deseo Que cuando esa gente Se esté yendo Ponele en este caso Boca lo empate Cosa de que se quieran matar De no estar en la cancha Esos que se fueron antes Sepan que son unos amargos totales Pero de cualquier club Pasa No es solo Pasa en todos Es verdad Pasa en todos los clubes Obvio Hay gente que se muere Loco por ir Y no lo digo solamente Por la bombonera Y ahora voy a hablar De todos los equipos ¿Qué pasa? Boca con boca Muchísimo más que el resto Y es una realidad Yo fui este año A la cancha Me invitaron Gracias a Dios Tuve la suerte de ir Y se quedan casi 10.000 personas fuera Loco Muy difícil Y que estos tipos Se vayan antes Juegue bien Juegue mal Es como dice él No te gusta el fútbol Si te vas a sacar Una selfie a la cancha No vayá Dejále el espacio Hay mucho tiktokero Hay mucho tiktokero En la tribuna de boca Y ahora se está Medio manipulando Hay tiktokero En la tribuna de boca Los borrachos tiktok No somos iguales El problema no son Los tiktokeros Porque para el tiktokero Se queda hasta el final El problema es que se va antes Igual pasa en todos lados El tema que no tiene señal El tiktokero En el partido de la selección Estábamos todos desesperados Por conseguir entrada Había gente volviendo Con el teléfono Mientras estaba el partido Dejame de joder Los famosos protocolistas Los que piden Dos o tres entredistas Gente que quizás Tiene guita Compró entrada Tuvo suerte Vos decís Claro Dejame de hinchar Y uno en la casa Queriéndose matar ¿Lo puedo leer a la pocha? Sí De verdad Te leo capocha Y te mando al frente El que se va antes Es un pelotudo En el mundial pasaba Es verdad La gente de otras nacionalidades Se iba O por ahí ¿Sabés qué decían en el mundial? 15 minutos de partido Veías asientos vacíos Decías bueno No vinieron Es verdad No se vendían otra entrada No Llegaron a los 20 30 minutos Llegaron Estaban comprando una hamburguesa No Además tenía el tema Por favor Alguien mal de la ola Dios mío Como todo Como si fuese un espectáculo Como vos podías ver Tres partidos en un día Cosa que no pasó En ningún mundial La gente agarraba Si iba 15 minutos antes Porque después Era literalmente un quilombo Y tenés que ir a la otra cancha Si iba 15 minutos Y vos había gente Que no era ni argentino En nuestro caso Que vamos al partido de Argentina Hemos visto otras selecciones también Que llegaban tarde Y que se iban temprano Para ver otros partidos Y al hincha de fútbol Y está bien La selección Más hincha de otros El público de selección Es otra cosa No Le quiero contestar A River en vivo Que lo conozco Emiliano Está difamando Dice Fede que es el que se va 5 minutos antes Para el estacionamiento Y prueba Mostrá las pruebas River en vivo Mostrá las pruebas Es mentira Quiero hacer una denuncia Señores Si hay fotos Hay videos Productores Ahora hago una pregunta ¿Qué es mejor? ¿Ver el partido en televisión O estar atrás de la arc? Estar atrás de la arc A mí me gusta la tele A mí me gusta la tele No sabés eso Como está la tecnología Del fútbol hoy A mí una de las cosas Que me dejó ir a la cancha Es esa Pero sabés qué Después lo veo repetido En mi casa En la tele Y si lo veo repetido Porque no lo viste bien Te quedás esperando Con un saludo La repetición Yo tengo que estar Atrás del arco Como veo en todas las canchas Atrás del arco justo Como en la cancha de Boca Jamás porque están apretados Y el otro arco no ves nada Es que me sirve en la cancha Si yo no veo Veo cuando Por eso hay que ir temprano Si River No, no Pero prefiero ver en televisión Como está ahora Una cervecita Si River Lo analizo mejor Vas al espectáculo Vas al espectáculo Es lindo El espectáculo River Boca Como viste O ayer Pero el fútbol Lo ves mejor en televisión Pero en televisión Lo puedo ver en televisión Si River te invita al superclásico Te da la Sigur y baja atrás ¿No vas? No, hoy No, me cansé de ir Hoy a Sigur y atrás Estás hablando No, no Si me voy al medio Arriba para verlo bien Como hoy La San Martín ¿No te gustaría Atrás del banco de suplentes A plateíta Obaldo Si me vas a elegir La San Martín como fui siempre Esa Martín alta en el medio de la cancha ¿Sos plateísta de la San Martín? Yo soy plateísta No soy de ti Tenía pinta No, soy de plateísta Obaldo, escuchame No soy el folclore Que le dice Es lo que arruina el fútbol A mí dame el fútbol de Inglaterra No, no Sentadito y ver el fútbol Pero te están pareciendo Mbappé Obaldo Bueno Mbappé es un clip por minuto El fútbol es como el teatro ¿Sabes por qué? No, el fútbol es como el teatro Yo quiero verlo sentado el fútbol No me jodás Con una bandera caldada O que estoy gritando Yo quiero ver el fútbol El folclore ¿Esto piensa que es un teatro? ¿Motro la cancha? No, mamá No, en Inglaterra es teatro Listo, andá Metropolita Pero son más pechos Son más pechos Si yo te puedo dar una entrada Mbappé, Mbappé Decidle ¿Mirás a veces la liga de Inglaterra? No, porque son pechos No, pero le pregunto si lo veo Ah, sí, pero no me gusta ¿Por qué? Y porque me gusta el folclore Del fútbol argentino Fenómeno, fenómeno ¿Te gusta el folclore? ¿No te gusta el fútbol? No, el fútbol también ¿Y qué elegís? ¿Ves la liga de Inglaterra, fútbol? ¿O el folclore del fútbol argentino? La gente No, pero no solo la gente El fútbol argentino Que el fútbol tiene... Vaya, vayas a San Lorenzo ¿A vos te gusta más una Libertadora? ¿Quién te gusta una Champions League en Europa? Por ejemplo En la cancha que quieras A mí dame una Champions League No, dame una Libertadores toda la vida A mí dame un partido Dame un partido de Libertadores Dame un partido de Libertadores siempre Yo quiero ir a Porto Alegre Gremio River Que me cobran un penato en el bar Y pasar de ronda Eso es el culo A mí en esto Le das a elegir Me gustaría más Manchester City Bayern Múnich Real Madrid Bueno, ya más Todos queremos que Messi juegue una Libertadores ¿Quién? Messi Mañana se vuelve a jugar La final del mundo Depende de él No, todo depende de él Él puede jugar El crack puede jugar Depende de él El mediocre no puede Yo quiero jugar en Real Madrid Si sos mediocre No se juega Messi Si quiere jugar en Real Madrid ¿Quién te va a decir que no? ¿Vos te imaginás Lo que en Messi en el fútbol argentino No hay chance? No, no lo veo Sí, chance hay Pero en la Premier No lo veo No, no estamos preparados Como país Mostro 5 millones de personas Yo siento que los jugadores Porque salimos campeones ¿Y ahí qué piensas? ¿Qué le importa? ¿Qué piensas? ¿Qué le importa a él eso? Si, ya él se quiere sacar el gusto Imagínate que tenía que ir a jugar Un clásico rosarino Está tres días para entrar a la cancha Papá ¿Y ahí qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Cómo es que le importa? No puede jugar Claro, no puede jugar Deciste que se vaya a Beli ¿Qué no va a poder jugar? Juega Juega ¿Cómo va a jugar? Todo se juega Depende de la cultura que tiene como país Osvaldo Yo dije otro día La despedida argentina Tiene que ser gratis Vijo Lleguen robando Ustedes no van a estar de acuerdo Lleguen robando esta Argentina Dejale un clip arre esto Obaldo, por favor No, lleguen robando ¿Qué máquina genera el clip de Obaldo? Obaldo el clipero Pic, 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 pic No, no, aparte A ver, laburo Una sola cosa Y te dejo ahora A ver, laburo Vos tiraste una burrada espectacular Decime Y te lo digo, papá Te lo digo en la cara ¿Quiere que me lo diga? ¿Cómo vas a decir Que se ve mejor el fútbol en tu casa Como en la cancha? Decí dónde Decí dónde Decí dónde No, decí a dónde Dame un palco, sí ¿Qué palco? Si vos te sentás bien En cualquier cancha Lo ves bien ¿Atrás del arco? No, no, no No bajé la carita ahora Vos te dijiste Que mejor lo veo en tu casa Que en la cancha No, yo dije Que si tengo que ir atrás de un arco Lo sigo diciendo Tengo que ir atrás de un arco Así como mucho El alambrado apretado con el otro ¿Atrás de un arco? En el otro arco Estás a 120 metros Eh, horrible Dejame verlo en casa Pero te digo Depende de qué cancha Y qué contexto Vos dijiste en toda la cancha En cualquier cancha River Boca querés No voy Atrás de un arco no voy Pero escucha No, ya sé Vos vas al espectáculo No, vos vas al espectáculo Yo voy al fútbol No, no, no Pero otra cosa Escúchame ¿Qué sé yo si Obaldo 85 Obaldo, por favor En la cancha En la tele Muestra la pelotita Para dónde va Vos podés ver Dónde está parado Dónde está el armado No, estás mintiendo Si vas a la mitad de la cancha Pues yo te dije Que en la mitad de la cancha voy Porque lo ves parado Atrás de un arco no ve la parada ¿Qué? Vos ves la línea de 4 a 120 metros Como tan parado Vos ves jugadores Las canchas lo mínimo que tienen Son 100 metros No, no, si vas a una cancha Como la platense Se ve todo ¿Lo qué? ¿Atrás de un arco? Sí, está bien ¿Vos mirás cómo está parada la defensa? Pero por supuesto Vos ves que el 5 Si está parado entre los dos centrales O está adelante No lo ves No lo ves Pero no sabés Si es línea de 5 Línea de 4 Línea de 2 En el medio sí Por favor Bueno, por ahí es un tema De anteojos esto No, no es de anteojos Estás ahí en metro Es cuestión de sentido común Si yo acá te pregunto Acá salimos a la puerta Y te digo Che, acá 100 metros Mirá hay dos chabones ¿Quién está más adelantado de los dos? El de acá o el de allá Mirá acá Te estás jugando Pero si hay cosas que No te puede poner anteojos Te puede poner anteojos Con una lupa así Pero escuchame La cancha te muestra cosas Que no te muestra Y después la otra La TV también Lo maneja Gusto y Pechere Como quiera el títere Pero es así Perdón, Osvaldo Decime Te saco un Hice una pregunta Te saco un De tema Vos sabés que el City Se lo come al Arsenal ¿No? Es más seguido Más cerca del Sistema Pero pará Son mis dos equipos favoritos No, pero coincidís conmigo Que el City Va a ganar la Premier A mí me gustaba El Arsenal de chico Por Henry Me gusta el fútbol A mí el Arsenal Me gusta El Arsenal siempre jugó bien al fútbol Mirá, el River en vivo Siempre no Siempre no Tuvo grandes equipos Tuvo grandes equipos Pero hubo años que Bueno, como todo equipo Como todo equipo Pero el City Va a ganar la Premier Mirá, un hincha de River Está conmigo Dice que en la Sibori Alta Se ve espectacular Por eso, Tigo Depende de dónde te coloque No, también depende Pero vos lees lo que te comiste Fijate a alguno que me va a favor mío Fijate a alguno que te va a favor mío Ahí hay uno Mirá, el fútbol es mafia, muchacho Ese está con vos Ese es un clip En la cancha de puntos ciegos Osvaldo tiene razón Grande memo que está Del principio del programa Sí, sí Bar de copas, ¿no? Saludamos también a nuestro CM Nuestro moderador Que está ahí del otro lado ¿Cómo se llama? Vamos a hacerlo un ratito Manu 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 CM Sí Ojo ahí, eh Fede mira a Refilón Osvaldo Con cara de que cuando se caliente Le va a dar una piña Otra No, que triunfe el amor, muchachos Esto es folclore Salimos de acá Y nos vamos a tomar una birra todos juntos Todo mentira Acá no vamos a ver partidos del Brasil Se entiende con una picadilla Eso me suena chiste Lo que están diciendo A vos te gusta la Premier Todo me gusta el fútbol Miró todo La Premier te gusta Sí Por eso veo la diferencia Pero no juegan Ferraris en la Premier No ¿Cómo no? Y la Ferrari es linda o mala o fea A mí me encanta, pero no es el fútbol que te gusta a vos Es el fútbol de la Ferraris Según Shakira Estás muy equivocado Para mí, perdóname, estás muy equivocado Pero no es el fútbol de la distrita De Toque, el Tiki Tiki Bueno, te voy a contestar Vos podés ser Ferrari El vértigo Liverpool Vos podés ser Ferrari jugando mal Y podés ser Ferrari jugando bien Ellos son Ferrari jugando bien Independientemente, digo ¿La Ferrari te gusta como modelo de fútbol? No, me gusta todo El fútbol tiene ritmo para mí No se juega siempre Bueno, tengo que meter ejemplos El fútbol tiene ritmo Ya pasó Ya tengo que tener Sí ¿Hay momentos? Te regalo la pelota Me abro porque bueno, te abrís Te tengo que Lo que te dije hace un rato Veníme a buscar Hay momentos para atacar Hay minutos del partido que hay que desesperarse Hay minutos que no Osvaldo, odiás al jugador del fútbol No, no, me seguí Pero quiero que me entiendas Capaz que digo cosas que no se entiende No, yo te entiendo Pero para mí vos sos mal de una escuela Barcelonista Que la escuela de la Premier Que yo me levanto a la mañana Contento, gana de ver esos aviones Que vuelan a la mitad de cancha ¿Qué pasa? ¿Pero Odegaard vuela? Odegaard vuela ¿Ah, vuela? Para mí no Para mí no Mbappé vuela No, Mbappé vuela Mbappé vuela O se le destaca por lo que juega Se sabe ubicar en la cancha No se la pasa Pero corre también Corre, corre 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 ¿Quién? Modric Corre, pega Todo ¿Qué jugador que hubo acá Antes? A Messi lo corrió Eso no cambió Osvaldo, por favor No cambió Pará, perdoná No, no No, no 5 a 2 Contra Letal Recupera que Fabinho Tiene un control orientado Totalmente pésimo 5 a 2 Pará Luka Modric Va a presionar en la mitad de la cancha Le da un pase Que después se perfila muy bien en el área Se toma el tiempo y espacio necesario Hizo un golazo Y presiona al minuto 90 Luka Modric con 37 años Pero viste a Modric ¿Lo viste igual que Álvarez? ¿La presión? Álvarez corrió en el Mundial Y acá, para allá, para allá Pero es una maquinita Como que yo te voy a jugar con vos Te voy a marcar a vos Y vos ves en pantalla Que yo te voy a marcar Pero yo no vengo corriendo de 120 metros Como hay muchos que vienen corriendo desde allá No, no Va a ser la presión ¿Sabes cuándo correr Luka Modric? No, sin ninguna duda Sin ninguna duda para mí ¿Te hago el cántara? Tengo Fenómeno Me preocupa Me preocupa Bueno, fenómeno ¿Te gusta Guardiola? Sí, sí, sí ¿Te gusta Guardiola y no te gustan los que corren todo el tiempo? No, no, no Otra cosa ¿Vos qué ponen? Yo dije que no me gustan los que... Vos, pasalo Yo dije que no me gustan los que corren Este programa queda resubido Yo quiero ver después Todas las cosas que hizo Valtu Le había acabado Claro, claro No me saqué del contexto Yo te pregunto Hay puesto que se corre Un 3, un 3 Un marcado de punta izquierda ¿Puede ser lento? No, claro que no Entonces, ¿cómo no me va a gustar? Ahora, un 9 Riquemera, ¿rápido o lento? Lento Ahí, rápido Acá Obvio Pero físicamente... Bueno, pero ahí Eso Pregunta con trampa Pero yo te pregunto Julián Álvarez Yo corro igual que vos con esto Julián Álvarez Lo pensaste vos corriendo de acá Yo lo hice con un toque No sé si me entendés Hay que verlo bien el fútbol Yo te pregunto La gente mira que corre nada más Yo te pregunto Julián Álvarez ¿Está bien que sea suplente? Guardiola tiene razón En ponerlo de suplente Porque corre Y ahí es mejor que juegue otro No, me gustaría que te guardiola acá Le preguntaría Con el fútbol que te gusta a vos Tendrá que jugar Álvarez Y no al Haaland La pregunta que le haría ¿Y qué crees que te diría? Que quiero ganar una Champions Hace un montón que no la gano Y pero la gana con un Palermo La gana con un Palermo Y para mí trajo Álvarez Para que la emboque Estoy podrido el tiqui tiqui Quiero ganar una Champions League Y Álvarez te da la solución Como Palermo en Boca Pero escuchame No tuvo que cambiar el esquema La idea No, no cambió Porque sigue con el tiqui tiqui Ah, no se resignó Tiene la terminación ¿Qué? Nunca jugó con una habilidad No, no, yo no dije eso No renunció al fútbol No, no me entendés Sigue jugando bien en el manche Tiene un equipazo Álvarez Jala te da la terminación Juego cuando tenés buenos jugadores Eso es fácil Igual improvisante Más fácil, caprichoso Y por eso que Pé Guardiola Si es bueno o malo Yo qué sé si es bueno o malo ¿Dónde dirigió Pé Guardiola? Ah, esto tiene razón, eh ¿Dónde dirigió Pé Guardiola? Yo dirigí El Barcelona y Iniesta Ya viene Después fueron al Bayern Múnich En el Olimpo Pero vos qué le decís En un mestuario a Messi Neymar y Mbappé ¿Qué le podés decir? Tiro saber Sí, yo le pido guita Sí, una foto Algo para llegar a fin de mes Están en ellos los partidos Vos tenés que elegir Y formarlo, nada más Sí Pasa que lo del Barcelona Es un poco más complejo Lo empezó Craif Y después lo siguió Guardiola La escuela holandesa No, pero escuchame Porque Guardiola jugó mucho Sí Y cuando estaba DDT Craif Craif ganó todo Como director técnico Gana la primera Champions De la historia Sí, sí, sí 92, ¿no? 92 contra la Sampdoria Que ahí se ha seguido el Okuman Sí Y después tiene un buen proceso Que gana muchas ligas Copa del Rey también Y por eso digo que Está del 88 al 95, 96 Pero por eso digo Que fue principal el Craif Pero después ¿Quién siguió esa filosofía? Reijard un tiempo Y después Guardiola Bueno, pero que viene Una escuela, es lo que digo yo Es corta por lo sano Primero de entrada Vos tenés que saber Lo que querés Lo dije hace un rato Yo quiero jugar en el mundo Seguimos a línea Pero pará, pará ¿No creés que Guardiola Le tuvo que imponer esa forma Al equipo en general? No, no Porque viene una escuela No Porque Messi Venían todos de la Masía eso Se conocían de Jardín Infante Todos esos pibes Entonces el formador de la Masía Lo tuvo que hacer Claro Y lo que dije Hace un rato que te dije El formador no está El formador es el inferior Vos me cortaste Lo dije hace dos No sé si salió en el aire Salió todo Tranquilo que salió todo No sé Porque justo me interrumpieron El formador Gallardo formador ¿Qué va a ser formador Gallardo? Yo estoy en la división inferiore Te prepara un jugador Llega a tercera La rompe Vos lo subís Y te lleva al homerito ¿Vos? Yo te huí que en la cancha No, pero dale No tienen valores No El fútbol Lo principal son las inferiores La gente no nota eso ¿Sabes que nota? Cuando llega a primera Si yo laburo en inferiores Yo soy terriblemente Soy principal Para jugar al fútbol Porque yo te organizé Te formé a los jugadores Yo capaz que digo ¿Quién es el técnico De, no sé De San Lorenzo La tercera? No, vos capaz que sabés Porque estás ahí La gente no sabe Y capaz que un jugador Llega a primera Y dice Qué grande Insúa Qué grande Te lo preparé yo Voy a ir a la otra escuela ¿Sabes el año 2009? ¿No lo hizo jugar estudiante De una manera tal Que se lo tuvo que ir A la larga el Barcelona? Sí Porque juega con inteligencia ¿Qué tiene que ver eso? Estudiante le juega con inteligencia No, porque vos decís Que los directores técnicos No sirven Que los jugadores son ¿Cómo, cómo? Claro, vos decís Que los directores técnicos No tienen nada que ver Claro que no tienen nada que ver ¿Por qué hizo esa formación? ¿Por qué hizo eso Sabela? Porque tiene los jugadores adecuados Capaz que en River No lo podía hacer eso ¿Y si venía otro técnico Hacía cualquier otra cosa Y le comía un baile de novela Gallardo fue con el Barcelona Pero siempre lo haces A base de jugadores Lo meó ¿Está la inteligencia de Sabela? Sí ¿Está la inteligencia del técnico? Sí Pero si vos tenés mucha inteligencia Y no tenés los jugadores capaces Para hacer la inteligencia que tenés vos ¿No lo podés hacer? Eso estamos totalmente de acuerdo Pero Sabela tiene que ver Cerramos acá entonces Sabela tiene que ver Aprovechemos Sí Pero primero los jugadores Es el momento Bajar a Gerson Bianchi Bianchi ¿Fue inteligente? Sí, claro Totalmente Fenómeno ¿Qué planteó? No, y él lo explicó Que yo te lo dije Yo necesito para campeonar Jugadores inteligentes Bueno, listo ¿Lo tenía? Lo formó, sí No sé si eran los mejores Pero ¿qué quiso decir? Dime eso a la madre Dije, ¿qué quiso decir? Lo mismo que estoy diciendo yo Tengo que tener jugadores inteligentes O sea, es que la base en los jugadores Tenés que tener el instrumento Si yo quiero golpear con un clavo Tengo que tener un martillo Un martillo Con un pollo de vencia ¿Cómo vas a decir que no importa El director técnico? Sí que importa Te dije como el forner 70-30 Me quedo, 70-30 Ah, no, la cambiaste No, ¿cómo que no? 70-30 sí me dije La cambiaste Bueno, hablando de jugadores inteligentes No, no, no Que me deja pagando No, no, no No me dejé No, lo dejé con tu razón No, lo dejé con tu razón Dije otra cosa Pará, Eric, pará No, 70-30 Dije siempre Más caramba, Eric Tranquilo, tranquilo No, vos, ¿por qué te levantaste? Eso es calentura Escuchame, Chabocca Vamos, vamos llamando 70-30, dije yo ¿Cuándo cambié? Ahora, ahora lo cambié Decís que el DT no tiene nada que ver Entrá, Pablo Llévatelo Llévatelo porque se pudre acá ¿Cómo que no? ¿Pero qué te digo 70-30? Lo dije siempre Nunca me seguiste Siempre dije lo mismo El técnico es importante Ah, yo no te escuché Ah, bueno Bueno, si me escuchaste Decíle a la cámara, por favor Te graba Pablo ahí Pero se lo digo a la cámara Y a la 10-Card Y a todo El fútbol Se juega con los jugadores Y vas a jugar según los jugadores ¿Y quién tiene importancia Para que juegue bien esos jugadores? Déjame terminar ya que me dijiste Si Pé Guardiola Si Pé Guardiola Viene a la Argentina Y hace jugar al porvenir Como en Manchester ¿Sabes qué digo? Me equivoqué Pero no estoy equivocado En mi manera de ver Pé Guardiola juega al fútbol Como juega Porque tiene los jugadores Adecuados para jugar ese fútbol Independiente Juega como juega Porque tiene ese fútbol Mejor no puede jugar Claro que se conforme Con el empate O sea que ahora viene El respeto y es indignado ya Un suba que es un genio Sí, está bien Pero Pero no por lo que juega San Lorenzo Porque si no fue vivo Y juega de la manera Con garra, con ganas Que le metió ganas a los jugadores Porque influye En levantar el amor a los jugadores Para eso está el técnico en el vestuario Levantar el amor a los jugadores Entonces tiene mucha importancia Porque los mismos jugadores Pero no vas a jugar mejor Pero para ellos Pero no es 30-70 No es 30-70 Pasa que cuando venís mal, Meli Es jugar mejor Ponen un poquito ¿Sabés lo que es jodido Mejorar River con Gallardo? Ahí está embromado Ya el técnico de Boca es fácil hoy Bueno ¿Puedo...? ¿Tenés jugadores? ¿Viene bien o mal Boca? ¿Viene mal o bien? ¿Podemos salir de Guardiola? Dale ¿Verdiolato? No, es un ejemplo No, porque quiero hablar De jugadores inteligentes, ¿no? Estuvo hablando Osvaldo Y por ahí tenemos un clip De un jugador muy inteligente De esta fecha Que se llama Javi García Que dijo una máxima Que si la podemos compartir Con la gente Porque me pareció brillante Brillante es la mejor declaración De los últimos 5 años 10 años de fútbol argentino Que yo recuerde Qué producción que tenemos No sé si va a salir Esto es una prueba Estoy intentando la suerte Pero si no lo tenemos ¿Vos te acordás lo que dijo? Yo no me acuerdo Pero lo tengo ahí escrito Así que No sé Yo primero quiero escuchar Si existe la posibilidad De que aparezca esto El título del fin de Rock Mira, mira Ahí me lo van a decir ¿Va a aparecer o no va a aparecer? Manifiéstate No se manifiesta el productor Bueno, no se manifiesta Entonces yo se lo voy a contar Dijo algo pero no lo escuché Sí, yo se lo voy a contar A ver, me ayudan Porque yo no me acuerdo tampoco tanto Pero básicamente dijo Entramos boludos Sí Nos hicieron goles boludos Sí Y terminamos boludos Sí Es fantástico Estoy podrido Los jugadores que dicen No, bueno, sí El trabajo de la semana El cassette Se lo están sacando A poquito igual Qué lindo Qué lindo que todos Declaren como Javi García Un mundo lleno de Javi García Declarando así Un fútbol así Sería un periodismo más divertido Sí, pero con pantalones cortos ¿No? Porque Javi García 40 grados Y más sincero Y más sincero Y más sincero Más sincero Estaría bueno que el Taje Como declara también Upa Bueno Bueno Perdóname Pero como arquero suplente de boca Sí, se nota No, sí ¿Qué tienen que ver? Lo vemos ¿Es que no pueden tener partido malo? Sí ¿Se puede bancar o no? Un jugador y decirle las cosas Che, hoy la rompiste Y hoy fuiste un pelotudo Está todo bien Eso fue lo que dijo Se dice Pero escúchame ¿Está mal no decirle? No, no, no Está bien Tenés que generar la confianza Para decírselo Como técnico ponele Bueno Javi García Ayer la rompiste Acá dicen todos estos motros Que sos el fenómeno No dijimos eso No, no, no Ovaldo Tenés razón Es que inventa Es que inventa Porque se pone el público de él Se inventa fuerte Muy malo todo Desde el comienzo hasta el final Entramos boludos Hicieron un gol de boludo Y terminamos también De boludo Así que es eso Nada Hay que reconocer los errores Hay que ser autocrítico Y hay que mejorar Con control empate Ahí estuvo un pulso ¡La camiseta! Este no No le gustó mucho ¿Qué quiere decir eso? La camiseta No interesa el fútbol ¿Qué es la camiseta? Poner huevo ¿Te da cuenta? No fútbol, huevo No, porque poner huevo Seguí así Seguí así Claro Por eso eso es lo que no entiende ¿Qué quiso decir? El banco contra el otro Mano a mano Vamos a hacer una cosa Cada uno Yo no estoy en la cabeza ¿Qué quiso? ¿Quieres pelear? No, vámonos entre todos Hablamos entre todos ¿Qué quiso decir? Salió el tema de Javi García ¿Qué quiso decir Javi García? La interpretación de ustedes Yo tengo una Ustedes capaz que tienen otra Para aplaudirlo Tengo que saber ¿Qué quiso decir primero? No es un equipo inteligente Está bien Si vos jugás Y sos compañero ¿Te gustaría que lo diga? ¿O es cosa de vestuario? Igual él se hizo parte Vos lo ves como periodista Te co-gusta Porque en Quilombo te gusta Pero no quemó a nadie Si vos sos compañero mío Decímelo en la cara En el vestuario Pero no quemó a nadie No me encerré No hicieron goles boludos No hicieron goles boludos No dijo me hizo un goles Me hicieron a mí un gol boludo No, pero hicieron un gol boludo a él Nos hicieron un gol boludo ¿Y sí? Pero fue eso Pero lo dijo en plural Pero hay códigos Como vos que te lleve más Con tus señoras Y contés acá Arreglate con tus señoras Dentro de la habitación No, a veces me te meto Y dicen Hay cosas que son de vestuario Si uno juega al fútbol Te das cuenta que es así Después saquemos Si conviene o no conviene Que lo diga El periodismo vive de esto Y alguno le va a decir Lo medio Capaz que él no quiso decir eso Capaz que quiso decir Fue horrible Capaz que boludo Fue un sinónimo para él De decir Fue horrible El partido lo perdido No, dijo No dijo que estuvo mal Pero tampoco bien Si, la evolución De Javi García Sería que ya la próxima Diga, bueno A Advíncula Le comieron la espalda A todo el partido O sea, eso sería ya Por eso Ahí está Ahí le tomó a nadie Para mí Fue en el equipo global Y me parece bárbaro Que se haga esa autocrítica Y que salga de la gente Somos un desastre Para mí ya es en el estuario Pero Baldo lo vio Todo el país Que jugó mal boca Bueno, si es que saque Esas conclusiones Pero encima yo te voy a prender La mecha ¿Cómo conclusiones mía? ¿Qué vos pensás Que ayer jugó bien boca? Pero yo prendo la mecha Y saco corriendo No es así Porque dejo que lo Estamos todos debatiendo Estamos todos debatiendo Ahora No, escuchame por eso Fíjate si sirvió Javi García lo banco Porque ayer puso la cara Está bien ¿Qué preferís? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Sato ahí la verdad? Pero esa es la verdad Pará, no No, la verdad no es eso Si soy yo en lugar de García Somos un desastre jugando No digo boludo No, no es lo mismo No, no es lo mismo No, no es lo mismo Vos, está bien Pero eso de última Es algo que también Lo tenés que decir Por acá para adentro Yo mismo No, yo lo interpreto De dos maneras No, no es lo mismo Hicieron gol de boludo Capaz que te estoy defendiendo Porque el gol de Boca Si vos lo analizas Pero él es el arquero Es el arquero Yo te voy a contestar Mi manera de ver Si estaba en esa defensa En ese momento Para mí el gol de Boca Se te refirió Ve la interpretación que dije Para mí se refirió Al que le cabeceó mal de Boca ¿Quién era? Yo le dije Bandín ¿Quién era el que le cabeceó para adentro? Para mí no Hacer varios No, no es el que le dio el pase Que le cabeceó para adentro Se la puede dar al arquero de cabeza Sande le da un pase Bueno, Sande Para mí Si yo en Sande ¿Sabes qué digo? Lo dijiste por mí En el vestuario ¿Sabes qué te digo? Lo dijiste por mí El gol de boludo ¿De quién fue el gol de yo? Hay un error ¿De boludo? Son conjeturas tuyas No, no Te hago una pregunta Está lindo el tema Cuando vos decís Yo te hago una pregunta a vos Porque yo capaz que lo analizo de una manera Vos quiero que con tu argumento Me digas que estoy equivocado ¿Por qué fue? No, no, estoy equivocado Yo te pregunto entonces No, capaz que estoy equivocado No digo que no ¿Por qué fue el gol de boludo? Porque fue una torpeza total ¿De quién? De 4 No, porque Valentini también A ver, a ver De esto voy Porque eso no quiero decir Que solamente la cindiduralidad de Boca Hicieron un gol boludo No, no, no Si vos decís Juan Marrible Si decís Juan Marrible Perdimos todo el partido Un gol boludo Pero no dijo solo eso Pero no dijo solo eso Nos hicieron un gol boludo Y terminamos boludo O sea, solo Y terminó diciendo Que hicimos un gol boludo También No, entramos boludo El gol de Boca fue boludo Y terminamos boludo No, no es lo mismo O sea, como que para mí Lo sacás de contexto Y también con eso Generamos que después No declaren nada Ah, es lo que digo yo Conviene Conviene A Remé lo estoy defendiendo No, no Para mí está bien Que declare así Si es lo que piensa Que se saquen el chip De declarar Y vamos a mejorar El próximo partido Ahora con el nuevo técnico Osvaldo ¿A vos te gusta el cassette? Porque vos escuchabas cassette antes No, no es cassette Pero es horrible Que digas No, bueno Vamos así trabajando Yo me identifico Con esa palabra boludo Porque yo hice la cagada Osvaldo Yo rechacé mal No No, porque es la verdad Pero parás Si vos me decís Vos sos García Y yo hice la macana esa Con el cabezazo Y vos decís eso Yo analizo que el gol boludo Fue por mí Porque es sencillo Y vos jugaste al fútbol Y ves que le Pero no le dice el arquero No, no ¿Qué gol se comió? El disco fue caminando Lo viste Bocha Bocha Escuchame Te voy a hablar como Bochinho O Valdinho Escuchame una cosa Boca es un conjunto de caca Sí Juega mal colectivamente Y no es uno solo Que no es de ahora No es de ahora No es de ahora No es de ahora Pero vamos por punto No es de ahora No, no Pero vamos por punto Pará Lo de ayer Ayer era un partido Que los dos jugaron muy mal Podría haber tranquilamente Salido menos uno a menos uno Tuvimos la suerte Que metemos un gol de carambola Que de 70 metros Rebotan dos jugadores El arquero No tiene los buenos reflejos Por eso lo dije Un gol boludo también Un gol boludo Lo dijo muy bien Ahora Boca Es un detalle No me puedo quedar Con un solo pibe Y no le puedo recalcar A pibes del club Toda la defensa ¿Cómo que no? Si subiste a primera Te ha preparado Me ha dado una macana Hacés la mejor manera de aprender Y no hacerlo otra vez No, está mal ofender Si vos sos compañero mío Te mataste una macana Es que no ofende a nadie La verdad no ofende a nadie A decir boludo sí Porque quiere decir Bueno para mí sí En el vestuario se arregla No porque él los generalizó ¿Cómo vas a rechazar así? Un minuto, un minuto Te lo tiro como dicen los pies ahora Tiró facturas entonces Tiró un facto Está bien Javi García Prefiero mucho más eso Claro Pensemos que le habla A otra generación Que por ahí no somos nosotros Pero hay que interpretar Lo que dijo Por eso le dije la pregunta Yo no estoy No puedo decir Si es así Para mí Yo lo interpreto Como que fue macana Gol boludo Pero si él agarra y dice No dijo eso Para mí lo mejor Es decir Somos un desastre Entonces ahí No es lo mismo Gol boludo Es que fue un error de uno Gol boludo Desastre también es un error Y si dice La verdad somos unos boludos Que jugamos mal También está bien Lo mismo Somos unos boludos Que jugamos mal No gol boludo Porque gol boludo es uno Pero es que no dijo Solo gol boludo Sí dijo Nos hicieron un gol boludo Roque Yo he pensido ¿Y sabes qué tiene que haber hecho Si soy periodista? Si soy periodista Ahora es culpa del periodista también Hay que re preguntarle Hay que re preguntarle ¿Por qué gol boludo? ¿Quién es el boludo? Ahí está No, no, eso no ¿Quién es? Porque ya no Capaz que el tipo No quiso ofender No porque ahí entras en algo más De polémica Es inteligente la vida Si sos periodista No porque ahí entras más En lo polémico A ver quién fue el boludo No importa Aclarar las cosas No, no Él estaba diciendo que fue un general Si no él hubiese dicho Fue tal el boludo No fue general porque fue un gol boludo A mí No Pero si yo Me parece que no lo vio Gol boludo dijo No, no Dijo otra cosa Pero no podés sacar de contexto No, Baldini o Bocha No dijo ellos ni hicieron un gol No, dijo más cosas Me ponés otra vez Entramos boludos Nos hicieron un gol boludo Es boludo Y terminamos boludos Nos hicieron un gol boludo Sí, pero tres cosas dijo Entramos y terminamos boludos No dijo solo Nos hicieron un gol boludo Eso es decir Somos un desastre Osvaldo, primer acto Entramos boludos Segundo acto Nos hicieron un gol de boludos Tercer acto Terminamos boludos ¿Cómo se llama la obra? Boquita, papá Esto es Boca Boca fue siempre igual Lo van a entender ¿Qué? Siempre fue igual Boca ¿Así? No, no, siempre Boca A Boca le regaló un campeonato A River eso regaló River A la gente no le importa A Boca fue horrible Eso le regaló River Pero era solo Esta cosa no Boca Nombramos un equipo de Boca Te vas a escarbar Boca siempre jugaba Boca 2003 Este Boca Boca 2003 ¿Cómo se agranda el hincha de River Cuando le va bien? No, no Siete técnicos seguía Tienen un par de añitos De su vida Estamos muy duros Cuando yo era chica Era al revés Con los hinchas de Boca Nombramos un equipo de River O sea Pero yo te pregunto Está en la historia No lo invento yo ni él Está en la historia de River Que River jugó siempre bien al fútbol Pero escuchame ¿Por qué independe es un desastre? La blanca del fútbol argentino Decirlo La casa blanca del fútbol argentino River Plate Siempre lo dijo Pero te lo dijo también Factos Siempre lo dije Que es así Independiente ¿Por qué? Digo que es horrible Porque siempre juega bien al fútbol Y de repente es un grande Y hoy es un chico Escuchame Osvaldo Vos decís que a Boca Le regala los campeonatos No, no dije eso ¿Y qué dijiste? Que regala No, que nunca juega bien al fútbol Que nunca juega bien River le regala un campeonato Que le regala Otro que me saca de contexto No, bueno No, dije Le regalan ¿Qué difíciles de Boca? River se lo dio Bueno, River se lo dio Pero si yo me pongo La piel de Riquelme Primero agarraría esto Y lo revolvería Si tuviese acá un Un mate Un mate Y una bombilla Y segundo te diría Y somos menos malos Que los demás Te diría Porque Sí, no hay ninguna duda Y gana entre los malos ¿Lo estás diciendo? Eso mismo Somos menos malos Cuando vos sos menos malos Que los demás Quienes decir que son todos malos Vos sos incluido Sos el menos malo No soy bueno entre los malos River, por ejemplo Juega bien No es malo entre los malos River es el mejor Es malo entre los buenos River hoy Estamos hablando hoy Hoy, eh Hoy River es el mejor Pero no lo puede negar Nadie que sabe de fútbol Nadie, eh Ninguno Por más que me den mensaje River es lejos el mejor Si va a hablar un fanático De Boca Te va a decir que no Pero ¿sabes por qué? Porque no sirven Porque no sabe ver el fútbol No, hoy te lo va a decir River no Porque no sabe No sabe Si él me dice ahora Que River no es el mejor equipo No sabe Hoy River no es el mejor equipo Pero en cinco años Ganó un torneo local No sé si es el mejor Estamos hablando hoy ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque si es el mejor Porque no gana los campeonatos Te voy a decir por qué A ver por qué Un motivo que dije ahí a la cancha Por culpa de la gente ¿Por qué? Tanto de Boca De River y todo Hace un rato lo dijiste vos Porque el torneo argentino A ver tiene menos valor River se garantizó Quería salir campeón De la libertad Y lo regalaba ¿Qué? Ahora juega con gimnasia River cuando juega Capaz que te pone su pleno Obaldo Y te lo puede decir Fede Y nos sacamos la chicana Se moría Gallardo Por ganar un torneo local Yo no Porque River regaló Un montón de campeonatos Por nada le bolilla al campeonato Eso es verdaderamente Eso es lo que no entendés La gente se mentalizó Como vos Queremos ganar la libertad No nos interesa el campeonato Vos mismo Como mucha gente Que piensa como vos Que no lo veo mal Yo digo mi opinión Le baja el precio El torneo argentino Yo quiero ganar todo Igual lo que compito Cada vez vale menos A mí me gusta ganar Hasta la Copa Argentina No, no me entendés Yo soy diferente Capaz Pero por qué tenés que cuidar jugadores Yo soy un socio viejo Estoy pagando Yo vi el domingo Yo el miércoles Quizás físicamente No están ¿Has jugado Partido de la semana? A veces para elecciones No sé Bueno, vos tenés que mirar Pero formá una River tiene dos equipos Para eso también Bueno Por eso hay cambios A veces Pero haces cambios No Pero cambios malísimo Yo me cansé Cuando iba a ir a River River siempre tuvo dos planteles Igual acá parece Y sentimos un poco Es como que hay ciertas críticas Hasta fuertes diría Al ciclo Gallardo Yo creo que en líneas generales Ha sido muy exitoso Es sin ninguna duda Fue buenísimo Hasta el 2018 No, no, no Fue buenísimo No, no Porque después ganó No, no Gallardo Vos me preguntás En el 2019 llegó la final De la Copa Libertadores Pero eso no es ganar Bueno Ganó la Recopa Ganó la Copa Argentina Para los campeonatos De un partido No se puede 2020 no lo contemos Por pandemia Y 2021 fue campeón Del fútbol argentino ¿Estás muy de acuerdo? Bueno, ese logro sí Fue muy eso En cuatro años Para Gallardo es poco Es nada Bueno, pero ganó otros títulos Ganó Copa Argentina Supercopa Recopa Ganó la Copa Argentina Un campeonato en cuatro años Eso en otro club Es un escándalo Bueno, pero entonces Ah, hay más como venir Entramos a lo que hizo Osvaldo Entonces el único que vale Es la Copa Libertadores A eso es lo que voy Eso es lo que quiero decir yo Y pero todo el ciclo de Román Es exitosísimo Ganó 70 campeonatos locales Copas Argentina Sí, por ahí en el número No es más Pero hay una respuesta Que hay que analizar ¿Por qué? Hay que saber por qué? O hay que opinar por qué? En Boca es fácil salir campeón ¿Por qué? En Boca es fácil salir campeón En Boca salió campeón Dentro de los técnicos ¿Por qué? Porque es fácil Porque son los dos más grandes Pero Gallardo no Choli Va en un título local Porque Gallardo lo regaló A eso volvemos Lo que te dicen River lo regaló Si no River tendrá Tres campeonatos más ahora Argentinos Como mínimo Gallardo lo regaló Eso es lo que critico A mí me dijo Gallardo Bueno, excelente lo que hay A mí me encanta Gallardo Pero me da bronca Porque regaló Hizo cosas que yo no estoy De acuerdo con Gallardo Eso es lo que voy ¿Fue caprichoso Gallardo? Muchas cosas sí En ello seguir atacando Seguir atacando Va ganando con la Libertadores Con el Flamengo Si River tiene a Riquelme Jugando en River ese partido Si tiene a Riquelme En River Gallardo puede decir Gallardo del vestuario Del banco Puede decir lo que quizás Que hace Riquelme Dentro de la cancha Se terminó el partido Vamos a poner abajo la suela Se terminó 2 a 0 Faltan 5 minutos Gallardo Callate No, la culpa no es de Prato Es de Montiel Ah bueno Viste que te respondo lo mismo Menos mal Le pregunto a una bocha ¿No es de Diego también? Cuando entró Diegote Diego, el de Flamengo Sí Y error de Gallardo Error de Gallardo Pero no puede hacer Los cambios de Flamengo Yo soy técnico Si veo que al lado mío Está Diego Todos sabemos lo que es Diego ¿Para qué lo puso a Diego? Para inventar una jugada A ver si podía Listo Estaba Poncio en el banco de River ¿Sabes lo que hago yo? Poncio levantate Marcame a este Bueno Eso es inteligencia Bien igual No, no, no Eso es error Es verdad Dejarlo libre Y a ellos es lo que voy Pero no hace falta ser muy inteligente ¿Vas a ver qué es el problema? ¿Vos para ser técnico? Vos, yo, te tenemos que ir a estudiar Yo estoy en contra del estudio Para ser técnico Tenés que tener fútbol Que distingue Acá cualquiera es técnico Yo estoy en contra del estudio también No, el periodismo es lo mismo ¿Te importa? ¿Cuántos periodistas hablan? No, sí, estoy en contra Porque hay cosas que no hace falta estudio Periodistas deportivos ¿Por qué llegan? Porque tienen estudios y se recibieron Y se enganchan con la escuela Donde estudiarlos Ponéle, ponéle que llegan Por eso No, hay un montón que no Pero la mayoría sí Si yo estudio en la escuela de miembro Capaz miembro mismo me engancho No, yo estudié ahí El título me lo metí en el tuje Después tuve que ir yo a remarla Y la sigo remando Bueno, pero Sí, no, no tiene nada que ver eso Hay un montón que no estudiaron ¿Sabes qué hay que hacer, muchachos? Nosotros estamos A estar los pibes duermen igual ya Hay que hacerme M Está ahí, ¿eh? Está ahí Hay mucho al lanchero Queme Es lo que les gusta a todos Bueno, la gente dice Estudiar no tiene sentido O Osvaldo es el ¿Qué más? Bueno, me dicen que por cucaracha Ya se hizo viral un clip de Osvaldo De este programa Vos vení, Capocha, primero Se está convirtiendo en Natalia Natalia Que labura en los giles Osvaldo Bueno, acaban de hacer más preguntas Por el chat Pero hay una última declaración Y con esto me parece Que nos vamos a la mierda Y con esto cerramos el programa Que es del presidente Atlético Tucumán No sé si lo escucharon ¿Lo escucharon? Sí, picante Sí, licito No tiene mucho filtro, ¿no? Estaba en modo García No, olvidate Declaró, hablando de Árbitro del partido Que le echó a dos jugadores No sé, estaban bien echados Uno estaba bien echado El otro no sé Y hubo todo el que lo pechó Además por el historial también Ya venían calientes con él Es más por el historial Que por lo que pasó En el partido en sí Y también por la manera Bueno, pero vos Presidente del club Salís Y decís esto No sé si lo tenemos acá Para escucharlo En directo Al presidente Mario Leito Atlético Tucumán ¿O no lo tienen? Y lo contamos acá ¿Con ese apellido? No sé Como quieran la producción Se caga de risa la producción Bueno, parece que no Soy un guanchope hoy ¿Eh? ¿Seguían en vivo? Estoy metiendo Segundo Usai el día Estoy viendo para que no se duerman En producción Yo los hago laburar un poquito Ya no queda nadie Eran 10 personas Se quedaba uno solo Bueno, pará Si no, quédense durmiendo ¿Saben qué? Sigan durmiendo Para, Rojo Igual podemos agradecer A toda la gente Estuvo en el programa Estoy acá con el Acá también abierto Acá está el contador Ya te va viejo Pará No, no, no No seguimos Pero hemos sido siempre Más de 150 Casi de 200 Y ahora seguimos siendo Más de 100 Qué bien Qué bien Qué bien Quiero saber Cuál es el clip Que se hizo viral de Osvaldo Si la gente nos puede decir Atención Seguro me te ha puteado Necesito saber eso Atención Que vamos a ver la declaración Y si no la vemos Y bueno, se las cuento Se las digo yo Dale Está para actuar Está para hacer un diálogo Mímica Algo Y yo tomé clases En la escuela de Sí, de Adrián Suárez Pero no Pero no sé si voy a poder Entornarlo Pero la voy a decir La voy a decir Lo que dijo Mario Leito Fue Espinosa es el peor árbitro En la historia Del fútbol argentino De la historia Hay que analizar Si está a condiciones Psicológicas De dirigir Upa La indirecta No sé si es el peor Pero la verdad que lo va Cómo maneja la indirecta A los tucumanos El Bebe Acosta también Lo mató El Bebe Acosta Lo tenía que agarrar Claro, el que expulsó Fue el jugador Porque lo pechó El árbitro, el jugador Y después lo echó Mirá el chat, Roque Y tiene razón Dice Carly, por ejemplo Y ahí también Clippy Godínez Te digo una cosa Siendo hincha de Boca El hincha Atlético Tucumán Y la gente Atlético Tucumán Ya se siente perjudicado Desde aquella vez con Boca El torneo anterior Que lo venía a pelear Y que se acabó de rir Sí, sí, sí Y después la otra Por ejemplo No podés ir a dirigir Vos tenés que traer calma Paz Y justamente Hace todo lo contrario No podés dirigir Tan soberbio al fútbol Ese es el problema ¿Y qué opina un hincha De San Lorenzo De ese partido? ¿Qué? Un hincha de San Lorenzo ¿Qué opina de ese partido? De ese arbitraje No, coincido con lo que dice Eric Para mí es la manera soberbia Porque incluso Cuando también se fue En el entretiempo Creo que fue Que lo querían como escoltar También enojado Como Me parece que va más por eso Que por lo que lo perjudicó Porque después también Echaron a uno de San Lorenzo O sea, no sé si tiene que ver Puntualmente con la expulsión También la gente En la cancha se queja Después lo ve Y se da cuenta Que quizás era para expulsión O esto que decían No, pero no lo rompió No lo vieron al jugador Irse en camilla ¿Qué tiene que ver? Tiene que irse en camilla Para que lo echen Si la intención está Ya está Pero vos En tus años de hincha En mis años de hincha No sé cuántos son No lo vamos a decir acá tampoco Pero ¿Cuál considerás Que fue el peor árbitro de la historia Como hincha de San Lorenzo? El que más te bombeó Que decía Uy, otra vez me lo ponen a este No es Maglio, ¿no? Claramente no va a ser Maglio Porque tenía un tratado De Vigo Mortensen acá No, me acuerdo De un partido Pero no me acuerdo ahora Contra quién fue Que lo putié mucho A Val Pero no me acuerdo Qué partido había sido Que nos había cagado fuerte Bombeo Sí, en la época De la promoción Sí No me acuerdo ahora Si la gente me ayuda Con el partido Bueno, compensa con Maglio, ¿no? Pero nos había bombeado Y era la época Que si nos podíamos ir a la vez Contra Colón, dice Daro Contra Colón ¿A Val Federico? Preguntan Que después termino No No, no es Val Federico Muy gracioso el otro lado De la pantalla Sí, sí, sí El peor árbitro Rapalini ¿Vos cuál fue el peor árbitro Que viste dirigir a Boca? Igual el pinche a Boca Que se quede el arbitraje No, por eso Amarilla Usted está más caliente Con el bar, me parece ¿No? Con los árbitros No, el bar Pero lo quiero matar Lo quiero prestar Excepto el bar de copas Yo lo único bar que quiero Es el bar de copas Ahí está Ahí está, me gusta Muy bien, muy bien Mirá Ah, mirá Llegó Leito Llegó Leito El fútbol Tipo desequilibrado No puede dirigir más El fútbol argentino No hay que no poder dirigir Atleta No puede dirigir a nadie Hay que tratar de buscarle Otra función en la AFA Bien Si está bien Por ahí de vigilante Capaz que anda bien Lo amé igual Tienes razón Mario Leito Tenés razón Qué linda es esta declaración Vale la pena No hubo casete este fin de semana Me gustó Me gustó ¿Obaldo? ¿Pacas? No coincido Lo vendió Lo vendió Los árbitros Lo sacé el contra al final Un presidente hablando así Está bien, está caliente Pero después de decir que culpa Lo preside No, no Capaz Pero está defendiendo No, defendete de otra manera ¿Cómo vas a desequilibrar? Bueno, pero hay que tener peso en AFA Y esa es la mejor manera Pisando fuerte La mejor manera es presentarte en AFA mañana Bueno, por ahí juego Y no sé No, porque después te bardean Fin de semana largo, Obaldo Tienes que pasar la voz Obaldo Es el pueblo Es el interior Yo jamás hablo de los referís Porque no me gusta hablar Porque cuando te dan no hablas Cuando te sacan te hablas Entonces está mal Hablan la buena y la mala Lo de Riven y Boca No podemos hablar de referís Vos capaz que no coincide Yo no digo nada Pero vos decís lo mismo Porque te dan Porque te dan, claro Que los perjudicaron No sé si están así Pero eso no le pasa A todos los clubes En general sí El año pasado El VAR perjudicó a River con Vélez En la de Suárez ¿Qué opinás? No Porque yo estoy en contra del VAR Bueno, pero fue mano No, porque fue mano No, porque fue mano Que no influyó en la jugada Porque no te podés tirar Si te pegás la cabeza contra el piso Tenés que apoyar El tipo de Suárez puso la mano así Eso que decís Para mí cobraban algo Que no vieron Ese algo parecido al penal El penal estúpido Tenés que cobrarlo Porque el reglamento cambió ¿Dónde se cobra un penal? Mano extendida ¿Cuál es la mano extendida? ¿Vale? ¿A dónde es? El limite Así al fútbol no se puede jugar ¿Estamos de acuerdo? Con las manos Así no hay duda Es penal Porque ganás mucho lugar Pero es normal Entonces no sé Cobran una mano acá El movimiento natural dice Natural digo yo para mí Yo no estoy en contra del VAR Aparte según como lo dibujan ellos Capaz que para arriba lo cobran O para vos Y capaz que para otro no Bueno Entonces digamos que Espinosa no le gusta a nadie Sí Y que en Tucumán dirige Particularmente peor Que en otros estadios Debe ser por las polillas Por ahí las polillas Que lo tiene medio incómodo Es muy difícil jugar Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace Beligoy? Son las formas más que Siempre hay un contable ¿Qué hace Beligoy? ¿Beligoy? Es sencillo Lo que tenés que hacer es bajarlo A la B A la C Y no ponerlo primero No, ¿sabés qué hace? Los premios le da raciñón Por eso te quiero decir El problema no es de Espinosa Es de él que está arriba El presidente Como dijiste vos A eso a lo que voy Los que manejan el títico Es lo que te dije yo Entonces había que criticar a Beligoy Decirle Beligoy Vení acá Claro Funciona mal por vos esto El premio y castigo El premio y castigo Tiene que evaluar también Como evaluamos a los jugadores Técnicamente también A los árbitros Si realmente están capacitados Para dirigir Por eso Es un poco lo que dijo Leito Pero para mí Algunos se comen el papel Directamente Pero para vos Para vos Está capacitado Pero se comen Sí Y es que abusan Del poder que tienen Pero para vos Está capacitado No para mí no Hoy en día no Creo que todos compartimos lo mismo Sí Y para Beligoy sí ¿No ves algo raro? Sí por supuesto Bueno listo Entonces está errando Rajalo de negocio Está enganchado ahí De la base Lo malo que la Beligoy No te quiero decir Hay algo ahí Lo sabemos todos Que no puede dirigir Encima sigue dirigiendo Y lo dijiste vos Le dan premio para dirigir Entonces falla lo de arriba Como todo Siempre hay uno que falla El que tiene que echar Al que manda Si vos ves que las cosas van bien Seguís Y las cosas van mal Es culpa tu Yo quiero que vos quita ganes Valdo nada más Yo quiero que vos quita Gane Nada más Bueno está bien Eso normal Ninja de Boca Yo quiero que juegue bien Al fútbol Bueno con esto Vamos a seguir redondeando Digo porque si no Nos quedamos acá Seguimos toda la noche Pero yo tengo ganas Tengo hambre Tengo que ir al baño Estoy no doy más Y acá no me pusieron nada Para ir al baño Yo no sé si nos pueden Tirar un colchoncito acá Y nos quedamos Gastón está todo bien Ovaldo se queda Ovaldo me dijo que se queda No sé a alguien más se queda Vamos a seguir de 20 a 22 Es un tema de debate en la semana Porque son las 11 Y más de mucha gente Yo tengo la hora de Rusia Yo acabo Pero que es las 4 de la mañana Fede no es idea ¿Y sabe por qué es eso? Eso es porque es fútbol Cuando uno tiene la pasión de fútbol Abre lo que le gusta normalmente Y pasan las horas Y se fueron las horas Se fueron 3 horas Hay que cerrar el bar Hay que limpiar las copas Hay que abocar el Fernando Ahora viene yo Yolita Daréme la cuenta Bueno entonces vamos cerrando Le agradecemos al chat Le agradecemos ¿Cómo se sintieron ustedes? Festa cura Me encantó Me encantó Ahí vienen Ahí vienen No aplaudan tan fuerte Porque se van a despertarlo del control Que estuvieron medio dormidos Entonces Hagamos más de pasito Agito Ya apagaron la luz hoy Nos vamos a la mierda Nos vamos hasta la semana que viene Chiqui Chao A las 8 por ahí Chao